Acabamos de terminar con Rossi Petroschelli, piloto 4x4, panameña, nuestra primera de las invitadas por Panamá. Acto seguido vamos a seguir con Cristina Gómez, Tina Offroad, que también es otra piloto panameña, mil disculpas a las personas que se están conectando a esta hora de la tarde, pues no sé qué le pasa nuevamente a Instagram que saca a las personas y pues nuevamente hay que reiniciar la transmisión, pero un saludo y mil gracias a todas las personas que se están conectando nuevamente. Entonces aquí vamos a darle entrada a Cristina Gómez, Tina Offroad, Tina Offroad, que es nuestra próxima invitada de la tarde. Ya llegó nuestra invitada por Panamá y hoy estamos destacando a las chicas superpoderosas de cuatro países, República Dominicana, Panamá, Colombia y Venezuela. En ese orden irán pasando una por una. Ya estuvimos con nosotros en la en la en el live a Rossi Petroschelli por Panamá. Ella tenemos a nuestras amigas las carcachas conectadas también pendientes pues de de su turno, pero bueno, aquí nos dice el amigo Larry 4W que Venezuela está muy mal, pero bueno, aquí estamos. No importa. Gracias por estar con nosotros y a Tina. Pues al parecer esta tarde Instagram también va a tomarse su momento para para ver si nos deja trabajar. Buenas tardes, Tina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Iván. Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, excelente. Realmente bien gracias a mi Dios. Tina, gracias a Dios por estar con nosotros. Gracias a Dios por haber aceptado este 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 esta invitación. Aquí llega la presentadora de nosotros. Verla. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, Tina? Muy bien. Ah, nos aleja. Bueno, Tina es offroader en la categoría de trillo. Le gusta el offroader 4x4. Bueno, Tina, háblanos de ti. ¿Cuándo iniciaste con esto? Bueno, ya como desde el 2015 estaba involucrándome en esto, aprendí lo que debía en el carro de mi papá y ya que por fin tuve mi carro y pude hacerlo por mi cuenta. Pero realmente el 4x4 me ha gustado desde siempre, desde niña me gustan este tipo de autos, pero nunca pensé tan involucrada en eso. ¿En qué vehículo comenzaste? Y por lo que veo ahí tienes un Samurai y un Jeep, que son excelentes plataformas para el off-road. ¿Pero en qué vehículo comenzaste? En un Samurai. Un Samurai que es un Jeep. Es la serie de la segunda generación. Sí. De Suzuki, este es del año del 89. Este es el de mi papá. Ok. Ok. Y ve, bueno, ese Samurai, ese Samurai ya trae otra partilla diferente a la que trajo acá en Colombia. Acá en Colombia ese Samurai vino bajo la marca Chevrolet y lo sacaron hasta el tiempo. Yo digo que lo que fue el Jimmy, el Samurai, bueno, el Jimmy porque ya lo distribuía en Colombia Suzuki directamente, pero el Jimmy, el Samurai y el Vitara lo sacaron porque eran carros excelentes y obviamente los concesionarios no ganan por vender carros sino por hacer mantenimiento. Entonces, yo digo que esos carros finalmente los cortaron porque no estaban dando la plata que requerían los concesionarios. Tengo unos carros. Y bueno, actualmente entonces el 4x4 lo hago en mi carro, que es la siguiente generación del Samurai. Sería un Suzuki Jimny del 2002. Sería la tercera generación. Ok. Cuéntame una cosa. ¿Qué modificaciones tiene el carro de tu papá y qué modificaciones tiene el Jimmy? Bueno, el carro de mi papá pues tiene un motor 1.6, el mío es 1.3. Todavía yo me mantengo con el mismo motor. Las llantas pues las de mi papá son 33, las mías son 32, estamos ahí más o menos. Él usa hojas de muelle, yo uso espirales y realmente no, o sea, a mi carro no le he hecho tantas modificaciones, sino más bien en lo que es altura y los espirales, tiene espirales de Toyota Tacoma. Sí. Pero básicamente se mantienen bastante originales. Listo. ¿Y qué altura lograste en tu carro? De hecho, con nosotros está hoy Rafael Hernández, que es un amigo de Cincelejo, y él tiene un Jimmy. Él recientemente le acaba de ganar 3, poco más de 3 pulgadas de altura a un vehículo. ¿Qué altura tienes tú? Sí, aproximadamente eso, 3.5. Ok. ¿Podrías hacernos, por favor, como un paneo sobre los vehículos para...? Y nos vas informando, nos vas diciendo. ¿Tu papá está por ahí? Sí. Bien. Este es el de mi papá. Sí. ¿Qué nombre le tiene? ¿Qué nombre le tiene? Porque obviamente todos los vehículos suramericanos que se respeten le colocan nombre a su carro. ¿Qué nombre le tiene? Sí, le dicen en el omnipotente, porque él hace un accidente, y bueno, gracias a Dios, ves el carro está intacto. Después que lo repitaron, obviamente, pero le colocaron ese nombre por el versículo que él tiene aquí arriba, bajo la sombra del omnipotente. Sí, es espectacular. ¿Sabes una cosa? Segundo vehículo que hace alusión a quien nos tiene viviendo aquí, a Dios. Así. Está el Gottfried, de Panamá también, está este, que es el omnipotente. Y obviamente, esa frase, pues, perfectamente queda ahí, apenas en su punto, para hacer gala a Dios, pues, que es el que nos mantiene, ¿no? Así es. Cuéntame una cosa, cuéntame una cosa, Tina. Nunca, nunca has tenido, o nunca te ha tocado que te digan, no, tú qué haces aquí, tú, pues, tú ves así otra cosa, como le decían, decía la compañera pasada, no, ustedes es para zapatos o para bolsos. Bueno, sí, ¿a qué se dedica en la vida real? O sea, aparte de... Ah, también eso. ¿A qué te dedicas en la vida real? En la vida real, no. ¿A qué te dedicas aparte de que te gusta eso, no? Bueno, mi profesión es de ciencias agropecuarias. Me gusta lo que es la naturaleza y actualmente me dedico a lo que es sistemas de información geográfica, a hacer mapas. ¿Los SIC? Sí, sí, sí. En Colombia lo usan mucho. Y, pues, sí, papá. Sí, papá. Bueno, y con respecto a lo que me preguntaste, pues, sí me ha pasado, me ha pasado bastante, al punto de que por mi cuenta decidí ir a un taller y aprender mecánica. Este es el taller donde aprendí el Cape Award. Y, pues, de esa forma tengo conocimientos básicos de mecánica que yo creo que todas podemos hacer. Bueno, Viste, date cuenta que ante ese señalamiento que te hicieron, tú decidiste, fuiste fuerte y por encima de lo que fuera, te dedicaste a hacer algo que te gusta. Me imagino que lo aprendiste de tu papá, lo viste en tu casa y, obviamente, captaste toda esa información. Bueno, en casa realmente somos evanistas. De mecánica estamos aprendiendo la verdad. Y, bueno, en otras partes que me ha sucedido lo del tema, pues, sí. Aquí en Panamá hacemos convivios que abren una pista. Y, pues, en lo que es drag siempre me han hecho los comentarios de que es mujer, que si ella te gana vas a quedar mal. Que si tú le ganas porque era mujer. Y es solo para escuchar esos comentarios, lastimosamente. Pero, bueno, espero que eso cambie en algún momento. Pero pueden más las ganas que tú tienes, pues, la determinación y eso le cae a la boca a quien sea, a quien sea. Y no solamente pasa con las mujeres, pasa también con a veces los hombres que le dicen tú qué haces aquí, si tú no esto, si tú no aquello. Entonces, de una u otra forma, eso, eso, eso que tú haces, pues, le da ejemplo a muchas personas, pues, para seguir adelante, tanto hombres como mujeres. Así es. Y, bueno, en ciertos lugares te encuentras mucho con niños y con niñas y ellas ven ese ejemplo. Y creo que eso es bien importante para nosotros. Sí, totalmente cierto. Totalmente cierto. Por ejemplo, el acopiloto que tengo acá también se echa barro cuando le toca, toca. Y, pues, obviamente, eso no es nada que ver con arreglar unas uñas o arreglarse el cabello. Pero, bueno, al que le gusta le sabe. Y, finalmente, cuando uno está haciendo lo que le gusta, obviamente, pues, ya lo demás pasa a un segundo plano. Y, pues, uno se enfoca en hacer realmente lo que le gusta. Imagínate uno pasar por esta vida y estar pendiente de lo que dice todo el mundo. Pero lo que tú realmente quieres no lo haces porque es que entonces te señalan, me miran, me ven, me esto, me lo otro. Yo creo que eso más bien no sería la vida. Mi respeto para ti, Cristina. Cristina, pues, en San Miguelito, Panamá. ¿Sí? Exacto. En San Miguelito, Panamá. Aparece como arroba Tina Offroad. Sigan, las señores, van a encontrar excelentes videos, van a encontrar excelentes fotos. Una mujer excepcional y vea cómo da mucho, mucho, mucho ejemplo a todos los que tenemos hoy la oportunidad de estarla viendo. Sí, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. No, Tina, gracias a ti. Gracias a ti por ti. Sí, muchas gracias. Chao, que tenga buena tarde. Chao, mucho gusto. Bueno, señores, esa fue Tina Offroad de Panamá. Tina, Cristina Gómez. Cristina Gómez, vean cómo ella logró salir adelante, así dijeran lo que dijeran, así la señalaran o así lo que sea. Pero más sin embargo, de ese cuenta, como ella logró, pues, en contraviento y marea, hacer lo que le gusta, sin hacerle daño a nadie. Y obviamente sin perder y sin dejar de ser femenina, como tienen que ser las mujeres. A continuación tendremos con nosotros Federico Escobar de Colombia. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué más? Buenas tardes, ¿cómo va todo, pues? Bien, gracias a Dios, excelente. Muy, muy bien. Ya comienza a llover aquí en la ciudad de Medín. Se va a poner, se va a colocar más excelente el clima esta tarde, esta tarde de domingo. Cuéntame una cosa, ¿a quién me traes por Colombia? Está buenísimo el clima para salir a trochar. Bueno, venimos con... Pero ya tú trochaste hoy, ya sé que trochaste hoy en la mañana. Así que no digas para salir a trochar, ya saliste hoy. Hoy ya salimos y probamos del barro un ratico. Estamos probando un lote para hacer una pista muy bacana que después vamos a invitar a todos. Excelente, excelente, excelente. Cuéntame una cosa, ¿a quién nos traes esta tarde? Bueno, traemos a Midred Astrid Urrea de Cali y Astrid Joana Borero. Dos berracas para el barro. Nos dan sopa y seco a la mayoría. Yo creo que a todos nos han dado sopa y seco unas berracas y unas bacanas para todo el tema de otro lado. Bueno, para el caso de Astrid, Astrid ya estuvo en el RFC, en el Rainforest Challenge. Entonces, tienes toda la razón, nos dan sopa y seco. Sopa y seco. Así es, tanto como pilotos como copilotos, son unas berracas, las he visto en pista, he compartido pistas con ellas, muy bacanas y con mucho conocimiento de off-road. Eso, entonces sin más preámbulos, gracias Federico por esta presentación. Seguimos entonces con Midred Astrid Urrea, la primera de nuestras invitadas por Colombia. Nos vemos, chao. Chao. Bueno, antes que todo, quiero saludar a Felipe Calderón, que me habla de Cali y a Gamarra, guión bajo 2110, que nos habla de Cincelejo, nuestra tierra. Gracias por estar conectado a esta hora en la tarde. Vamos a enviarle la invitación a Astrid, Astrid, que es nuestra primera invitada por Colombia. Permítame, Astrid, Astrid, Mildred, Astrid aparece a Mildred, que es nuestra primera invitada. Aquí está, entonces démosle entrada a ella, luego va con nosotros Astrid Joana Forero, que ya estuvo en el Rainforest Challenge. Buenas tardes, Mildred, ¿cómo ha pasado? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va? Bien, bien. Primero que todo, Mildred, un placer, porque por ahí a veces por Instagram hablamos, en los grupos nos encontramos, saludamos, pero un placer de verdad tenerte con nosotros en esta tarde. Ah, igualmente, genial. Somos muchos amigos de Trocha en el mundo, que pocas veces nos conocemos personalmente, pero feliz de estar con ustedes. Gracias por invitarme. No, gracias a ti, gracias a ti. Cuéntame una cosa, sé que tienes un FJ40 rojo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ya no, lo vendí hace poco, pero la experiencia del FJ40 es la mejor del mundo. Me quitó mucho dinero. Como a todos. No termina uno de meterle el dinero todo el tiempo, todo el tiempo piden cosas, pero tiene una ventaja enorme y es que uno se desbaraca con una caulla y un caucho. Listo. Santo remedio. Santo remedio. Entonces aprendí, mi papá dice, la mejor manera de aprender mecánica es comprar un carro viejo. Tienes razón. Sí, de hecho, date cuenta que la compañera Rossi Petrocelli aprendió también en un FJ40 y me imagino que hoy en día debe tener una destreza en mecánica excepcional que se gana a cualquiera, a cualquiera se gana. Definitivamente el FJ40 es un carro para la trocha. Mi próximo proyecto va a ser con un FJ40. Definitivamente enamorada de ese carro. Lo amo. Cuéntame una cosa. ¿Hasta dónde sabemos y de hecho en tus publicaciones se nota el amor que le tenía a ese carro? ¿Hasta dónde te llevó ese carro? Fui a Bahía Málaga por tierra, el recorrido más largo que hicimos, hicimos un rally, Cali, Buenaventura, Buenaventura, Bahía Málaga por tierra. Estuvimos en la base naval, dormimos en el barco, el carro llegó lleno de barro. Cuando íbamos, yo era la única mujer que iba manejando con el FJ, me llevé un amigo que me acompañara y la gente decía ¿Y ese marido de esa mujer es que no sabe manejar o qué? Es mi amigo. Algunos se me acercaban. ¿Pretendes llegar hasta Bahía Málaga? Sí, claro, pretendo llegar. Y sí, me fue súper bien. Por allá se fue una burbuja a un pantano y no salía y mi FJ lo sacó. Fue genial. Ese de pronto ha sido el viaje más largo. También hicimos el Páramo de las Hermosas, que es donde hay una base naval. Sí. Y es una loma impresionante. La subida no nos fue tan mal. En la bajada vi un bote y me quedó la jeta hacia adelante. Afortunadamente la llanta de atrás se fue un hueco y no me... como a, no sé, miles de metros de altura con unos voladeros absurdos. Pero genial. Son unas experiencias maravillosas. Cuando uno se baja del carro y le tiemblan las piernas... Eso no tiene peso. No, no, no. Esos dos segundos cuando tú te bajas del carro y ni siquiera cuando te bajas, cuando sientes que te está ganando y que tú logras controlarlo, eso no lo paga toda la plata del mundo. La mejor experiencia de la vida. Oye, lo que te digo, Miltre. En una ocasión, uno de los invitados que tuvimos, uno la adrenalina le comienza en el acelerador, en el pie. Le comienza en el pie. Y en el caso mío, a mí pues me daba como, yo no sé si era la sangre irrigando. Y te hablo pues antes de entrar en la falla renal. A mí me daba un dolor en la espalda. Cuando me daba el dolor en la espalda baja, yo decía, epa, ya estoy asustado. Pero estoy aquí. Pero ahí es donde se siente rico. Exactamente. Y pasa uno y finalmente logra las cosas. Miltre, cuéntame una cosa. ¿A qué te dedicas tú? Aparte de que también te gusta el off-road. Soy abogada. Trabajo en el derecho. Me dedico al derecho comercial y financiero. Trabajo para una inmobiliaria. En este momento me dedico al tema de los remates. Exactamente. Vean señores, todo un ejemplo. Una mujer abogada con su familia y que no deja del lado el off-road. Sé que es una de las entusiastas porque en todos los grupos la escucho, la veo. Veo cómo va a las trochas, no se pierde. Donde hay barro yo creo que ya va y se tira. Creo que para esta cuarentena de pronto hasta en su patio tendrá barro para tirarse así sea o para echarle al carro encima. Eso me vuelvo loca. Este encierro me va a matar. Necesito que nos suelten. Que nos suelten para ir a hacer barro porque... Listo, Listo. Amo el campo, el monte. Yo prefiero irme a hacer trochas que a un centro comercial a comprar zapatos. Claro que me gustan los zapatos, pero prefiero ir al barro. Excelente. Vean, eres una mujer, una mujer excepcional. Cómo ha logrado desempeñarse sin pisar a nadie, pero obviamente a más de uno, date cuenta, cuando iba a Bahía Málaga que le decían, bueno, y el esposo de esa señora no sabe conducir. Pero igual las mujeres que hemos tenido hasta el momento, Melissa Delgado, Lady Laura Cruz, Rosy Petrocelli, a Cristina Gómez, eso no les ha causado para dejar de hacer lo que les gusta hacer. Y obviamente en este caso, Mildred, no ha sido la excepción. No, este es el mejor plano. Dime. ¿Qué le aconsejas a las mujeres que están en casa? Que si les gusta, dejen el miedo a un lado. Dejen el miedo. Yo cuando empecé, yo siempre, toda la vida desde chiquita me gustaron los carros y yo jugaba con los compañeritos a los carros. Yo no jugaba a las muñecas. Pero en mi casa no había carro. Yo soy criada en Granada, Antioquia, en una finca y mi papá nunca tuvo carro. Entonces eso era imposible. Entonces fui creciendo con la idea de comprar un carro, comprar un carro y poder hacer rocha. Entonces yo seguía todas las páginas de Facebook, estaba pendiente de las competencias, todas las cosas me encantaban hasta que compré mi carro e hice el curso con Mauro Silva. Excelente. No voy a llevar mi carro. Yo le dije, Mauro, necesito que me des la clase, pero no tengo carro. Me dijo, listo, yo te alquilo uno, me alquilo uno, aprendí en otro carro porque acababa de comprar el GIF, acababa de comprar Cepeto y yo dije, pues no sé, me tiro el carro, no, toca ser racional. Entonces me fui en el carro de, Mauricio me alquiló un carro y ahí aprendí. Y luego, Alex Gavilán abrió una pista en la calera. En esa época yo vivía en Bogotá porque yo trabajaba en Bogotá en una financiera. Entonces abrió convocatoria para la competencia. Ya había hecho el curso, ya tenía el carro, no, esta es mi oportunidad, me voy. Y yo, ve, Alex, le escribí por Instagram, por Facebook, en ese momento no había Instagram. No lo conocía, no sabía nada de él, pero le escribí. Buenos días, Alex, yo estoy interesada, ¿puedo inscribir? Claro, mientras nunca he corrido, soy no, no te preocupes, tú puedes. Hay más mujeres, no, pero tú puedes, dale. Me inscribí. Eran como 59 carros, solo estábamos dos mujeres en ese momento, estoy hablando del 2014, mayo de 2014, sí. Creo que era Vanessa, Vanessa Ramírez y yo, únicas mujeres compitiendo. La primera pista me fue súper bien, la pasé, clasifiqué a la segunda ronda. Y en la segunda ronda, sí, obvio, pues me ganaban los hombres. Pero solo por experiencia, pero te aseguro que no te ganabas por ganas. En el puesto 19 de 50 y pico, no, para mí eso era lo máximo. Mi primera competencia, no, yo ahí salí más, y todo el mundo me hacía barra, las mujeres gritaban, me felicitaban, venían y me abrazaban. Yo era feliz, no, yo dije, no, 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 yo más contenta que un berraco. Bueno, luego abrieron convocatoria Festival de Naves 4x4 con Miguel Ruger, le dije a Miguel, ah, porque yo le compraba carros de escala a Miguel. Entonces, cuando vi la información, le dije, ay, Miguel, invítame. Claro, Mildred, inscríbete, no sé qué. También competí. Ahí sí me quedé enterrada y no logré pasar ni siquiera la primera pizca, pero bueno, lo hice y todo el mundo me felicitaba y yo feliz. Esa sensación de montarse al carro, contrarreloj, el barro, el, no, 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 eso no lo paga toda la planta del mundo. Eso, ahí, y ahí seguí compitiendo cada vez que Villavicencio para Villavicencio. Que la cadera, que la cadera, que las cumbas, pa' cumbas, a todas partes. Bueno, vean, 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 cuando puedo correr, cuando puedo correr, corro y cuando no, pues voy de zapa a chismorrear. Y cuando voy de zapa a chismorrear, voy de juez de pista. Siempre, no, no me la pierdo. A mí me parece que es el mejor plan del mundo. Yo vivo en función de los carros definitivamente. Ok, vean, vean entonces todos los que nos siguen a esta hora de la tarde. Mildred, una mujer excepcional, una mujer rochera, que ha tenido miedo a ese que diga. Y dónde está hoy día. Y pues con todas las ganas y todo el gusto por el barrio y por los vehículos off-road. Mildred, ¿tienes hijos? Tengo una hija, tiene 23 años. Ella dice que quiero más el carro que a ella. Pero no comparte tu pasión, posible. No, a ella le da miedo. A ella le da miedo, entonces no es que le guste mucho. Ella me alcahuetea y eso, pero cuando salgo a trocha, pues ella no se ponía muy contenta. Hubo una época que se oponía y con mi mamá y con mi papá me hacían la guerra. Y, ¿cómo así? ¿Qué otra vez sin trocha? ¿Cómo así? ¿Qué te vas a matar por allá? Y un día andaba en un nivel de estrés así horrible cuando en la transición de Bogotá a Cali. Ya estaba aquí en Cali, pero sin acomodarme en Cali, entonces una transición difícil y había una trocha, se llama la trocha del pato. Entonces, en ese momento mi carro, mi FJ estaba en el taller y me fui con mis amigos del club de trocha y barro del valle al pato. Entonces, cuando voy, esa es una trocha de las duras, esa es el pato, los invito. Tienen que venir. El pato. La trocha es llena de rocas, de piedras, con muchos obstáculos y la subida es lisa. Nos cogió la noche mientras pasábamos el río, llovió y empezamos a subir de noche y eso era agua, 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 agua. Salimos a punta de Winsch, llegamos aquí domingo 7 de la mañana. Ah, ¿y tu familia? No, pues, además incomunicados, pero ya ella sabía, yo vivo con mi hija, entonces ella ya estaba acostumbrada a que yo me voy a trocha y me desconecto. Estábamos, cuando llegué ya ella había salido a trabajar, dormí todo el día y el lunes ya nos sentamos a desayunar. Cuando nos sentamos a desayunar, mami, ¿cómo te fue? Yo no, súper bien. Y me miraba y me decía, oye, mami, te volvió el alma. Ahora sí entiendo por qué te gusta la trocha. Ahora entiendo por qué te gusta la trocha. Eso es lo que pasa en mi vida con la trocha, que me devuelve el alma. Yo voto el estrés, se me olvida el mundo y llego nueva, renovada. Esa es la vida de la trocha. Totalmente cierto. Nos mojamos hasta el alma, los carros ya no daban más. No, eso fue una experiencia maravillosa. Salimos a punta de Winsch, un carro, uno por uno, éramos como ocho carros, casi no salimos, pero lo logramos. Y llegamos a las 7 de la mañana del día siguiente. Excelente, excelente. De hecho, eso que acabas de decir es muy cierto. La trocha te despreza y yo creo que ese temblor que te dan los pies o que te dan las manos, eso desaloja toda la preocupación que tienes. Obviamente, al llegar a tu casa vas a encontrar los mismos recibos de servicio público, el mismo todo. Pero bueno, ya al menos llegas con cabeza más frío para ver qué se hace, ¿no? Sí, llega uno más calma del tono. Uno, uno, yo, mi hija lo describió ese día, a mí eso te volvió el alma. Y siento que sí, es eso. Cuando uno hace lo que le gusta. Totalmente cierto. Bueno, señores, con nosotros entonces, Mildred, gracias por este espacio, Mildred. Todavía tenemos tres invitadas también excepcionales como tú. Nos has dado una enseñanza muy, muy buena. Y pues que uno tiene que hacer lo que le gusta y obviamente cuando haces lo que le gusta, te sirve para desestarte y para saber, para poder saber llevar la vida. Ay, gracias por invitarme. Estoy súper emocionadísima por estar en este cuento. Me encanta. Ojalá todas las mujeres quieran hacerlo y se le metan a esto porque de verdad que se puede y somos capaces. No es cierto que las mujeres son brutas en la calle. No es cierto. Somos las mejores conducientes. Vea, maneja y echa timón más que un poco. Oigo, más que uno. La verdad es que los límites no los ponemos nosotros mismas. De hecho, de eso hablaba con mi niña hoy. Ella decía, no sé. No, es que no se trata de no saber. Se trata de ponerle el empeño a lo que te gusta hacer. Vas a ver que todo lo hace súper bien. Entonces, nosotras somos los límites. Sí podemos. Sí podemos. Bueno, Mildred, gracias por este espacio tan ameno. Un abrazo, mil gracias. Chao, que pase bien. Bueno, vean, Mildred, Mildred Astrid Urrea. Vean la enseñanza que nos acaba de dejar. O lo que todos sabemos, pero que a menudo se nos olvida. Y pues vean que gracias a Dios ella va a sus trochas, se la goza. Va y deja todos los problemas. Todos los problemas los deja al principio de la trocha. Y cuando llega a su casa, finalmente ya puede tener la cabeza fría. Puede llegar ya con otra mentalidad. A continuación tendremos a Astrid Johanna Forero. Piloto off-road. Y una de las mujeres que por Colombia fue al Rainforest Challenge. Ella con su esposo de trocha y gorgojo en Ecuador ganaron el Rainforest Challenge de Ecuador y eso les permitió ir a Malasia. Entonces, señores, buenas tardes, Astrid. ¿Cómo estás? Ahí estamos teniendo. Ya en breve aparecerá. Pero también es una mujer excepcional que tiene muchas cosas por decirnos. Buenas tardes, Astrid. Hola, ¿me puedes ver? No, no. Tengo audio, pero no video contigo. Si deseas, voy entonces a cancelar un momento y nuevamente te envío la solicitud. ¿Te parece? Vale. Listo. Entonces, a continuación con nosotros vamos a enviarle nuevamente la solicitud. Aprovechamos para saludar a Fernando Heavy Truck. También a Ariel Mendoza. Ariel, gracias por seguir esta transmisión. A Julio Mati, que está con nosotros a esta hora también. Vamos a enviarles la invitación a nuestra amiga Astrid de Trocha y Gorgojo. Como decía, fueron los primeros colombianos en participar en el Rainforest Challenge. Y obviamente ella no se quedó atrás con esa gran experiencia. Buenas tardes, Astrid. Hola. ¿No tienes video? ¿Puedes mandar a mi cuenta, Astrid J. Forero? Dale. La invitación. De una, de una, de una. Dale. Bueno, vamos a hacer un segundo intento nuevamente. Vamos a enviarle la solicitud a Astrid, pero a su cuenta personal, no a la cuenta de Trocha y Gorgojo, para ver si podemos tener conexión con él, que tiene muchas cosas por decirnos. Saludos a esta hora de la tarde. A Sabino Gómez de Panamá, que está con nosotros. A Fusion 4x4 Venezuela. A Gabi Martínez, guión bajo 05. A Jonathan O'Ascencio 35. A Luis Nola 01. Y también tenemos a Yamahali. Perdón, perdón, perdón. A Yamali Yazbek, que está con nosotros. Las Carcassian. Después de Astrid, vienen con nosotros las Carcassian. Ojo, ojo, con nosotros las Carcassian. Ahí nos saluda Luis Benítez de Cartagena. Esa fría van. Excelente iniciativa. Excelente iniciativa. También tenemos a Javier del Valle. A Max Josuer. Ya después de Astrid, ya vienen con nosotros las chicas de Venezuela. Las Carcassian. Que por lo que veo están bastante, bastante. La gente bastante a la expectativa. Mucho tienen por decirnos. Saludos a RPMS World, que está con nosotros. Enviemos nuevamente la solicitud a Astrid para que se pueda conectar con nosotros. Al Team Xneo. Saludos a Edgar Álvarez, a Falcón Ford Wintry, que está con nosotros. Buenas tardes, Astrid. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ahora, un placer en conocerte. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer también conocerte a ti. Ah, bueno, gracias, gracias. Bueno, Astrid, cuéntame una cosa. No voy a comenzar antes de saber cómo te fue en el RFC, en el Rainforest. ¿Cómo fue esa experiencia de ir? ¿Cómo es la comida? ¿Cómo es no entender ni siquiera a veces lo que dicen? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, pues, yo fui como parte del equipo de asistencia a los dos RFC, al RFC Ecuador y al RFC, ¿me escuchas bien, sí? Sí, sí, fuerte y claro y video excelente. Ok. Al RFC Ecuador 2017, el primer RFC que se hizo aquí en América Latina. Fui como parte del equipo de asistencia, no es fácil ser parte del equipo de asistencia porque, pues, tiene uno que está pendiente de los competidores, llevarles, traerles, estar pendiente de la comida, digamos, llevar el carro de asistencia por si necesitan herramienta, necesitan reparar algo. Entonces, bueno, eso fue muy emocionante, fue la primera experiencia. Luego, cuando el equipo Jorge Sánchez y su copiloto ganó el viaje, pues, me fui como parte del equipo de asistencia, haciendo también la traducción simultánea, pues, porque allá no hablan nada de español, absolutamente nada. Entonces, y bueno, y también, como para atrochar, no sé, alguna vez te mandé unas fotos de donde aparezco huinchando, haciendo una travesía impresionante, ese primer RFC realmente es extremo. Tuvimos que pasar, teníamos que ir a una prueba que se llama la Twilight Zone, que son más o menos cuatro días metidos en la selva. O sea, no había nada, no había celulares, no había señal, no había, digamos, totalmente desconectados en la selva, comiendo las provisiones que llevábamos. Entonces, los equipos principales iban por una ruta que era la pista, digamos, era la pista que ellos tenían que pasar, que duraba más o menos cuatro días, eran 24 kilómetros, demoraban más o menos como dos o tres días en llegar al punto. Entonces, eran 24 kilómetros, tres días. Ajá, sí, extremo, extremo. Y los equipos de asistencia tenían que ir por otra ruta que supuestamente era el camino normal, el camino de los equipos de asistencia, pero realmente era una prueba, era como si fuera una prueba. Todos los carros tenían que tener winche de muy buena capacidad porque teníamos que cargar no solo con el carro, sino con el equipamiento que llevábamos para ellos, las comidas, enlatados, bebidas que llevábamos ahí. Entonces, eran carros muy pesados, iban las tripulaciones, en mi caso íbamos ya cuatro personas en el carro, entonces es mucho más complicado. Digamos, los equipos de competencia iban como competencia, ¿no? O sea, los carros muy livianos y todo. En cambio, los equipos de asistencia tenían que cargar con todo. Y realmente fue tan difícil porque además llovió, se puso tan complicado que no pudo llegar ningún equipo de asistencia. O sea, estábamos a mitad de camino, llevamos día y medio, o sea, 24 horas, o sea, casi sin dormir porque era atrochando y tratando de llegar. Y cuando al otro día, medio día, nos dicen no, les toca volverse, no pueden pasar porque el camino está casi imposible. Y estaban los fotógrafos, los equipos de asistencia de la organización estaban allá. No pudieron, no pudimos llegar, o sea, estaba tan extremo. Y para devolvernos, hubo un pedazo que tocaba pasar como una quebrada. Entonces, la gente se unió y cogió unos troncos porque eran demasiado extremos. Entonces, tocaba pasar el carro por encima de dos troncos, cada llanta encima de un tronco. Y bueno, o sea, da mucho miedo, la verdad. Da mucho miedo porque... Ese es el detrás de cámaras que viven los pilotos, que viven los equipos de asistencia, que de seguro en el Dakar sucede, de seguro en el Rally Silkway sucede, en todas las competencias, que solamente la cámara dice, ah, listo, ya está el Base Camp aquí, listo. Pero ajá, ¿cómo hicieron para meter eso allá? ¿Cuánta gente, a quién le tocó sufrir para llevar eso hasta allá, no? Entonces, ese es el detrás de cámara que poca gente, y que nunca está en Google, ojo, eso no está en Google, no lo encuentras en ningún lado, solamente te lo dice quien lo vive. Bueno, hay un video que un equipo de Polonia subió a YouTube, porque el equipo de Polonia iba también por la vía de los equipos de asistencia, ellos tenían un carro, no sé cómo se llama, pero es como un camioncito que tiene por dentro, pues, como una casa movible. Pero, pues, como amor de camioncito, lo tenían preparado para terrenos extremos, con winche, entonces ellos llegaron, llegamos a un punto donde nos tocó finalmente descansar, y ellos estaban sufriendo con reparar el vehículo, algo les pasó, la verdad, no recuerdo. Entonces, nosotros llamamos a un mecánico, y yo me ofrecí, les dije, ¿ustedes qué les pasó? Dijo, no, tenemos un problema mecánico, y les dije, no, pues, vea que aquí, este mecánico les puede ayudar. Y el mecánico que llamamos no hablaba inglés, entonces me tocaba, yo no sé, mecánica mucho, me gustaba eso, pero no, no sé, no manejo términos mecánicos, entonces nos tocaba señalar, esto se le dañó. Entonces, finalmente lo ayudamos, y ellos subieron el video a YouTube, en esa, en, digamos, mostrando un pedacito de esa travesía que sufrimos los equipos de asistencia, diciendo, esta colombiana nos ayudó, y gracias a ella pudimos reparar el carro, y pudimos salir a, pues, adelante, pues, ¿dónde iban a conseguir un mecánico? Pues, sí, hay mucha gente, pero, realmente, los idiomas son un, 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 una, de hecho, él no hablaba inglés, la esposa era la que hablaba inglés, él hablaba polaco, entonces era, nos tocaba como traducir, como entre cuatro idiomas, de polaco a inglés y a español. Entonces, era. Este día te tocó hacer un curso intensivo de inglés técnico mecánico, ¿ah? Sí, fue una dificultad, porque no, yo le decía a Jorge que no conocía los términos de mecánica en español, pues, mucho menos en inglés. Y sin tiempo, y sin tiempo para aprenderlo, porque, por ejemplo, para el caso de Daniel Pereira, que con él fue un equipo de asistencia al Dakar francés, dice que ya a los cuatro días ya medio se entendían, ya al menos sabía los nombres, pero, en este caso, pues, así, ¡tum! Te toca esto, y pues, mira cómo, cómo lograron salir adelante. Cuéntame una cosa, la comida en Malasia, ¿cómo? Extremadamente picante, yo creo que, que los mexicanos, los mexicanos comen un poquito picante a comparación con los asiáticos, sobre todo en Malasia, demasiado, demasiado picante, entonces yo pedía que, por favor, la comida sin picante. Y ellos decían, ok, apenas le bajaban un poquito, y es como, como nosotros aquí la sal, o sea, nosotros le echamos sal a todo, y cuando uno dice, denme algo sin sal, pues, es bajito de sal, ¿no? Es igual, entonces, fue muy duro el cambio, tanto para el equipo de asistencia como para mí, porque todos estamos acostumbrados, bueno, en esta región del país, del centro, el picante no es mucho, o sea, es realmente suave, y empezar a comer toda la comida picante, 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 es terrible. Para ir a la, a la, digamos, ya al RFC, internarnos en la selva, pues, no conseguíamos allá comida que nos gustara, venden mucho pescado como disecado, lo cual no, no estábamos acostumbrados a comer eso, entonces encontramos que vendían atún, sardinas, exacta como la venden en Colombia, entonces... Sí, en lata, nos alimentamos de eso, pero llega un punto que dice, no, ya no quiero, no quiero más de eso, pero era muy complicado cuando encontrábamos un restaurante, íbamos a pedir comida, entonces, yo veía que vendían arroz, que vendían huevo frito, entonces, en un desayuno, dije, no, pues, denos un plato de arroz con huevo frito, el milo se consigue allá, y cuando lo pedimos, toda la gente nos miraba rarísimo, o sea, que, ¿cómo así? ¿comen arroz con huevo? Ellos allá se detienen, el desayuno es totalmente diferente, o sea, un huevo con arroz y pan, eso es... Es una cosa, que el arroz con huevo, o al menos para nosotros, los costeños, eso no es pena, al contrario, ojalá en las tardes uno, cada vez que pudiera, comerse su poquito de arroz caliente con huevo, y un poquito de suero, listo, sale para pintura, pero obviamente estamos hablando de una pintura diferente. Ellos tenían un huevo, o sea, lo utilizaban en platos diferentes, pero, tal, así como que comerse un arroz con un huevo, y con pan y chocolate, eso es algo loquísimo para ellos, o sea, el arroz era la compañía del pescado, muy picante, entonces, sí, les parecía extrañísimo, es como, no sé, aquí nosotros ver comiendo desayuno, bueno, las cosas que comen ellos allá, es todo mucho pescado y secado. Oye, excelente, excelente, excelente experiencia, y háblame una cosa, ¿cómo fue, en qué momento Jorge y ustedes determinan, listo, vamos para el R, RFC Ecuador, y, 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 pues, ¿cómo fue ese momento de que cuando ya les dijeron, listo, ustedes ganaron, y tienen el tiquete de entrada del RFC Malasia? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, cuando nos fuimos para Ecuador, nos fuimos el equipo de trocha y gorgojo, el equipo de asistencia, fuimos, eh, más o menos, eh, cuatro, cinco personas adicionales, al piloto y al copiloto, nos fuimos con la mentalidad de, de apoyarlo, de apoyar al equipo y, y de disfrutarla, y Jorge me dijo antes de empezar, dijo, yo vino, yo vine aquí a disfrutarme y a gozarme esta carrera, mi objetivo no es ser el primero, el ganador, mi objetivo es gozarme la carrera y vivirla, entonces, yo decía, no, es que uno tiene que decir a ganar, y él me decía, yo vengo es a disfrutar, bueno, entonces, eh, cuando nosotros empezamos a, eh, eh, bueno, ya cuando llegamos a competir, las primeras competencias, Jorge cogió ventaja en la primera prueba, la primera prueba, era tratar de asimilar la Toilison de Malasia, era meterse a una selva y encontrar un punto, un punto por GPS. Navegar dentro de la selva. Sí, Jorge tenía, pues, una selva más o menos, no tan extensa, era un, era un campo como, pues, un terreno de selva determinado, en Ecuador, cerca a, a Santo Domingo, es un pueblo en Ecuador, una ciudad, eh, cerca ahí había una selva, entonces tenían que llegar a un punto y devolverse, esa era la prueba, llegar al punto con coordenadas GPS. Resulta que todos estábamos muy pendientes, los equipos, además venían otras tripulaciones de Colombia, otras, otros equipos de asistencia de Colombia, y personas que, que querían ver. Obviamente apoyábamos a los equipos de Colombia, cuando vimos que todos salieron, Jorge no salió, y yo dije, no, pero pasaron tres, cuatro, cinco minutos y no salía, yo dije, ah, qué embarrada, o sea, ¿qué le pasó? No supe. Entonces, ellos salieron después, entonces empezaron a demorar mucho, mucho tiempo, yo fui, mientras tanto, a, pues, al poblado por agua, dije, para cuando lleguen, tenerles agua, cuando volví, empecé a ver que los equipos estaban saliendo, entonces yo, toda preocupada, empecé a preguntar, bueno, ¿qué pasó? Ya habían pasado, no sé, como un poco más de una hora, empecé a preguntarles, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y me dijeron, felicitaciones, Jorge ganó, y yo, ¿cómo así que Jorge ganó? Entonces me fui a, a, a buscarlo, estaba, y él ya había pasado, bueno, estaba en otro sector donde le estaban haciendo entrevistas, y ¿cómo así que ganó la prueba? Entonces él me comentó que inicialmente el, el GPS se le bloqueó, no, no podía encontrar él los puntos. Entonces, eso fue una desventaja, pero significó una ventaja porque los, todos los carros se fueron por, por un camino determinado, entonces todos los competidores se fueron de uno detrás del otro. Como Jorge se perdió, ya le tocó a él buscarse su camino tolo. Había también un competidor que era Rafael Torres, también de Colombia, ellos se encontraron después, más adelante, pero Jorge se quedó patinando en un barrial, y bueno, pues él siguió, él siguió adelante, y Jorge se quedó ahí. Ellos tienen la ventaja de que, pues son muy aventureros, han estado mucho en el campo, conocen mucho de campo, de selva, entonces Jorge decía, no, pues, nos vamos a pie, es que el competir en esto no es solo quedarse en el carro por una rutica, no, hay que bajarse, hay que mirar. Entonces ellos se bajaron con el copiloto y encontraron el punto GPS, y pudieron devolverse al carro y encontrar una ruta distinta. Cuando Jorge llegó al punto GPS que les habían dado, estaba la persona del RFC, y los anotó, y les dijo felicitaciones. Entonces Jorge pensó que él era el último, pensó que había llegado el último, y dijo, bueno, ¿y el resto dónde está? Dijo, no, es que usted es el primero. Y dijo, ¿y ahora qué hago? Dijo, ¿usted se puede devolver? Ah, que sí, ¿por dónde tenía que devolverse? No, por donde quiero, usted tiene que llegar otra vez a la entrada. Pues Jorge se devolvió, y cuando llegó, pues tampoco lo creía. Él dijo, no, yo creo que, o sea, ¿por qué yo me demoré tanto tiempo en salir, y cuando llegó era el primero? Y claro, todos felicitaciones. Y esa era la primera prueba, y daban 200 puntos. Digamos que las pruebas generalmente, la que más daba era 100 puntos, esa prueba valía por 200, entonces empezó con pie derecho, y ahí nos empezamos a animar. O sea, nosotros íbamos a participar, pero íbamos ahí, chévere, nos estamos como punteando. Ya con las otras pruebas, bueno, algunas, bueno, quedaba de segundas, de terceras, pero le hacíamos mucha fuerza. Después hubo una prueba muy difícil, que ninguno, ningún competidor la pasó, que era subir una pendiente. No era la última, es que hay una prueba que es muy famosa, que salen los videos de YouTube, que es la última prueba de subir una loma. Antes de esa, había otra muy similar, era una loma muy inclinada, casi, bueno, no sé, unos 70 grados, no sé, muchas inclinaciones, pero bueno, era una cosa extrema. Era una pared, era una pared. Era una pared, y muy larga, bastante larga, entonces casi ningún competidor. O sea, cuando nosotros estábamos, digamos, las personas que vivíamos de Colombia, esperando a ver a Jorge, y cuando él, con un carro de tres toneladas, porque era un aro Carpatti, muy pesado, o sea, un carro que los competidores de 4x4 dirían, no, ese es el carro que no debes competir, porque es un carro extremadamente pesado. O sea, ¿cómo se va a llevar un carro grande y pesado? Sin embargo, con su carro, con su winche, winche de Dios, que él mismo había fabricado, y cogió, y se ancló, y subió como si nada. Y todo el mundo, o sea, gritamos, todos nos abrazamos, todos los que estábamos ahí, incluso la gente de Ecuador nos abrazamos, Jorge. Teníamos ya la impresión, ya sentíamos el olor a ganador. Y cuando ya se hace la última prueba, a la que me refiero, que es la que sale en los videos de YouTube, si ponen RPC Ecuador 2017, refieren mucho a una prueba donde están con la bandera, el aro Carpatti está con la bandera de Colombia, y subió otra loma, esa ya la subieron más personas, pero bueno, con eso se consagró ganador. Y en ese momento, sin embargo, cuando se consagró ganador, yo como que, ¿será que sí ganamos? Yo no sé, cuando ya le dieron el título, y cuando ya le dieron el, digamos, sí, el premio, donde decía, viaje a Malasia para piloto y copiloto. Y dijimos, no, genial, o sea, no nos la creíamos. No nos la creíamos, después, gracias a un esfuerzo de todos los equipos, la mayor parte de equipos de 4x4 de Colombia, empezamos a hacer colectas, a buscar patrocinadores, hubo muchísimo apoyo, y pudimos ir a ese RFC a representar por primera vez a Colombia en un evento mundial que llevaba para ese entonces 21 años celebrando, y digamos que había ido Nuncio Cofaro de Venezuela, pero pues no se había, y de pronto de Argentina y Brasil, pero digamos la primera vez que Colombia participaba en ese evento, entonces fue un logro, fue un logro. Bueno, tuvimos inconvenientes con el carro, porque tuvimos que alquilar carro, pues porque, bueno, el tema del transporte lo vimos muy complicado, un poco costoso, consideramos que era más barato, pues sacar un carro alquilado. Exactamente. De hecho, yo recuerdo, yo recuerdo previo al viaje de ustedes, analizaron la cuestión del combustible, analizaron muchas, muchas cosas, y se llegó a esa conclusión y a la determinación que era mejor, y de hecho, pues es así, a no ser que de pronto uno tenga un avión de carga, un C-30 de uno, y que uno lo embarque, lo baje allá y nuevamente se lo traiga. Eso lo hizo un competidor de México, hace unos años, creo que hace tal vez unos 10 años, un competidor fue al RFC Malasia, pero era un millonario, llevó su carro en avión, tres días nomás le tomó llevar el carro a Malasia, y volverlo a traer en avión, pero no, es impensable esa posibilidad, económicamente no, no es viable. Pero sin embargo, el carro alquilado sí es una dificultad, o sea, ya esta es la segunda vez, el año pasado volvimos a ir, y volvimos a tener la experiencia del carro alquilado, y nunca, nunca va a ser igual que correr en su propio vehículo, o sea, nunca. O sea, el timón es al lado derecho, entonces empieza uno a confundirse, no está acostumbrado y casi que el cerebro está programado para uno estar en el lado izquierdo. Y el cerebro diciéndote, vas mal, vas mal, ojo que vas mal, ojo que vas mal, no me quiero imaginar eso. Sí, yo cuando, yo manejé el carro de asistencia en las vías de Malasia, y tenía miedo de que me confundiera y cogiera contravía, porque en algunas calles vacías alcanzaba a hacerla, y como que caía en cuenta, ay caramba, voy en contravía, y me ponía rápido al otro carril, pero es un riesgo, es un riesgo. Bueno señores, con nosotros entonces Astrid Johanna Forero, la primera mujer colombiana en asistir al RFC Ecuador y RFC Malasia, gracias por habernos dado este espacio, gracias por habernos informado, por habernos explicado cómo fue esa experiencia, obviamente todas las chicas que hemos tenido hasta el momento, de República Dominicana, Panamá y Colombia, van a ser y se van a convertir en un ejemplo a seguir, tanto por las mujeres como para los hombres. Ay, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y qué rico decirle a todas que se animen, que se animen, yo empecé a manejar carros a los 12 años, sin el permiso de mi papá, y el hecho de que no tenga el permiso del papá, como que le dan uno más ganas de manejar, me fascinaban los autos, y años posteriores conocí a Jorge y a su club de trocha y borgojo, empezamos a correr, empecé como copiloto, y ya después en el 2015, en 13 trochas, fue mi primera vez de copiloto, descubrí esa pasión, siempre me han fascinado los carros, pero no sabía que me gustaban, no sabía que me gustaba el off-road. No sabías hasta dónde podías llegar. No sabías hasta dónde podías llegar, yo descubrí esa pasión saliendo con ellos a trochas, íbamos a fines de semana, ya cuando empecé a competir como copiloto en el 2015, luego en el 2016 empecé ya piloto en un Toyota Land Cruiser 2, y prácticamente a todas las competencias que podíamos ir en Colombia, íbamos, todos los ahorros que hacíamos, bueno, allá, allá nos dándabamos. Esa fue una muy, muy buena inversión. Entonces, gracias, muchas, muchas gracias, Astrid, de verdad, pues por darnos este espacio y por permitirnos ir a Malasia, estando cada uno en sus casas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Chao. 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 Bueno, señores, vean, Astrid, Astrid, Johanna Forero, la primera mujer colombiana en el RFC, y pues obviamente todo un ejemplo a seguir. A continuación vamos a darle entrada a nuestro amigo Rafa Gascón, que él va a hacer presentación de nuestras próximas invitadas, comenzando con Yoli Ramírez de las Carcachan. Las Carcachan tienen buena barra porque todo el mundo ha preguntado por ellas acá. Entonces, pues ya aquí nos dice Claudette Díaz P. Las Carcachan activas esperando la entrevista. Ya venimos con ustedes. De una vamos a darle invitación aquí a Rafa Gascón, para que se conecte con nosotros y le haga la presentación de vida. Pues ya, señores, ya hemos estado en República Dominicana, estuvimos en Panamá, ya estuvimos en Venezuela, perdón, en Colombia. Ahora vamos para Venezuela. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? ¿Me ves bien? Bien, excelente, fuerte y claro. Sí, señor. Excelente. Oye, estaba interesantísimo esto hoy, ¿no? Hoy yo también bien acompañado, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Cada uno con su copiloto. No me da ya por fuera. Qué bueno, qué bueno. Mira, aquí tenemos a la compañera Erick García. Erick García había perdido su cuenta de Instagram. Ella es soy-4x4, ya la está recuperando. Así que en breve, en breve día, se unirá nuevamente, porque hace días no la veía conectada. Mira, Iván, antes de seguir adelante, dos cositas. Hágale. Dos cositas. Saludos a Larry Alarcón, que será uno de los pilotos entrevistados la próxima semana. Ok, dependiendo con eso. Vamos a Larry, a Abelardo Sanz, y a otro piloto también. La semana que viene eso va a estar bueno. Y también está conectado por ahí, Rafael Dicio Dicio. No nos quiere mostrar su carro. No nos quiere mostrar su carro. Así que aquí ya está el pin patafondo. Voy a ver ese carro y lo vamos a mostrar en este live, Rafael, ya sabe. Sí, señor. De pronto sale, de pronto sale como David Azuaje. No es un carro normal. Ah, sí, un carro normal con bomba de achique, con vagón recortado, con suspecí, un carro normal, bastante normal. De seguro es eso. Mira, bueno, vamos a lo que venimos hoy. Te tengo dos mujeres venezolanas, bueno, full, extrema. Una es Yoli, mejor conocido como Yoli Carcacia, o sea, Yoli además dirige un club de 4x4. A ver, no solo es una mujer 4x4, sino dirige un club de 4x4. Imagina tú la sensación cuando eran 6, 7 camionetas con puras damas, ¿no? Excelente. Eso es punto uno. Punto dos, te voy a dar este dato. Pregúntale a Yoli cómo fue su aventura hasta Río Hacha. Hasta Río Hacha llegó Yoli. ¿Ok? Y después, nada más y nada menos, nos vamos a tener el Laini 4x4. Para que te des una idea de quién es el Laini, Larry, mi amigo Larry Mata, hizo Hugo, el Eco Travel, y la pista de prueba la probaba el Laini, para que te des una idea. ¿Ok? Y vas a ver, vas a ver el maquinón que tiene Laini, la uña, ese carro fue armado por OCC Tintro, que es un taller donde hacen mecanica general, pero además, bueno, vas a ver el carro que tiene y bueno, nada, te dejo con ellas. Primero Yoli y después Laini. Y nos vemos al final. Bueno, Rafa, gracias por esa presentación, por ese preámbulo pues que a todo mundo lo coloca pues de pelo, de pelo de cabeza, de pelo parado y pues vamos hacia adelante con, primero comenzando con Yoli Ramírez de las carcachas y luego con Laini, la chica del Willis, así es conocida como la chica del Willis y de ese cuenta que es una tester de, de, de una tester de ruta. Entonces, pues obviamente eso ha traído su trabajo. Rafa, gracias por esta presentación y entonces seguimos inmediatamente con Yoli Ramírez de las carcachas. Bueno, señores, entonces ya escucharon este preámbulo hecho por, 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 por el amigo Rafa Gascon, quien es nuestro compresentador de Venezuela Abre tus puertas preparando y ya les, ya les, avisó un poco de lo que nos espera pronto con Venezuela Abre sus puertas temporada 3 va a estar para alquilar balcón porque poco a poco, pues gracias a Dios hemos podido traerles a ustedes un excelente contenido. Buenas tardes. ¿Cómo está Yoli? Hola, ¿cómo estás? Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Excelente, excelente. Esta es Jamie, se llama mi esposa. Jamie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo has pasado? Encantada, bueno, me siento, de hecho, un poco rara. Tenía dos meses que ni siquiera me he peinado. Pero bueno, ¿en cuarentena todo eso se vale? No es posible, no es posible. Bueno, primero que todo, cuéntame una cosa, ¿en qué parte de Venezuela viven ustedes? Ahorita, yo vivo en Caracas, soy del estado Paco, bueno, me crié allá desde muy pequeña, pero ahorita tengo ya como más de 10 años aquí en Caracas, pero casi todo mi team es ella del estado Falcón, solo como cuatro estamos aquí en Caracas, en la capital. Falcón es un excelente estado, ayer que tuvimos, ayer que tuvimos a los amigos del Falcón Ford Wheel Drive, yo estuve en Falcón, una ocasión, los médanos eso es espectacular, cuando tú los ves de lejos que va llegando, eso no tiene comparación, los callos, mejor dicho, en fin, son sitios que hay que visitar, que Dios quiera, posterior a esta cuarentena muchas cosas comiencen a mejorar y por favor, ojalá, que mi Dios permita que Venezuela no sea la excepción. Cuéntame una cosa, ¿por qué las carcachan? Es típico esa pregunta, no las carcachas. Mira, siempre he sido muy aventurera, me gustan los viajes, todo eso, el mundo 4x4, siempre me la paso con muchas amigas, en punto que no tengo muchísimas amigas y de repente nos íbamos para la playa y después vamos a tomar dos fotos así como las carcachas y nos colocábamos nuestros lentes grandotes, posábamos y eso, no, pasamos las carcachas. con estilo. Con estilo, o sea, olivas y de repente mi mamá nos dice, pero ustedes no son las carcachas, ustedes serán carcachas porque ni real tienen. Entonces, nos quedó un parque de carcachas. Hay una vez que tuvimos una oportunidad de comprar los vehículos 4x4, entonces le agregamos el 4x4, las carcachas 4x4. pero te voy a decir una cosa, es un nombre, es un nombre de esos nombres que de seguro muchas de las personas que están con nosotros acá, no se les va a olvidar porque obviamente las van a asociar a las Kardashian, pero las carcachas las que andan en vehículos 4x4. la que no tiene real, 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 mira, hay una pregunta también obligada que me acaba de soltar Rafa Gascón, cuéntame de tu viaje a Río Hacha, ¿qué pasó ahí? Dios mío, eso fue la gran aventura, eso fue un viaje no planificado, lo hice con mi hermana, mi papá vive en Aruba hace muchísimo tiempo y pues estaba en esas oportunidades aquí en Venezuela y pues si sabes, Venezuela bloqueó las fronteras con Aruba, entonces, él para devolverse nuevamente a Aruba tenía que salir por Río Hacha, entonces estábamos en Falcón, estábamos en Punto Figo y de repente mi papá dice, bueno, yo tengo los boletos desde Río Hacha a Aruba, pero no sé cómo llegué a Río Hacha y mi hermana ahí pone así en el mapa, está bueno, pero de aquí de Punto Figo a Río Hacha, no sé, son 400 kilómetros, yo creo que eso como 6 horas, o sea, llegamos a la frontera, dejamos el carro allí y no, eso es cerca, vamos a darle, y yo, ah bueno, sí, sí, y dice, yo he escuchado amigos que han ido, pero chévere, y nos hemos lanzado en mi camioneta y por el camino le íbamos escribiendo a algunos amigos, mira, cómo se encuentran cuando uno va hacia My Cabo, y eso es claro, pero pusimos solamente GPS, o sea, no sabemos más nada, nos llevamos un bidón de gasolina porque sí sabíamos que una vez que salí desde el Estado Falcón que entraras al Estado Zulia, era muy complicado ese tema en la gasolina, nos llevamos nada más un bidón, un bidón, entonces bueno, sabes, mientras más se pierde la señal, la cosa, porque cuando ya estamos agarrando señal en el Estado Zulia, nos comienza a llegar los mensajes de estos amigos que le habíamos preguntado cómo era el tema y nos comienzan a decir que, ¿qué? Ustedes están locas, ¿cómo se van a ir solas para allá y en esa camioneta? Entonces, ¿qué? Y nosotras nada más nos mirábamos en la cara sin decir más nada porque llevábamos a mi papá después de un infarto y nosotros ¿qué? Estás loco, mira, la camioneta es todo lo que da, yo creo que dañé el tren delantero, todo eso, lo desamutea porque eso hueco lo pasábamos así, nosotros sin más albito, pero mira, o sea, fue una experiencia bastante traumática en el sentido de porque todo el cuento que es muy charo, que salimos guajiros, que es un viento, no sé qué, con metralletas, que tienes que pagarles, que no sé qué, gracias a Dios no vivimos nada de eso, yo creo que nosotros vivimos como un manto invisible, te lo juro, sí vimos los guajiritos, pero lo vimos a 100 kilómetros por hora, o sea, pasó un muro, y llegamos ahí ya cerca de Maicao, no recuerdo cómo se llama eso, creo que le dicen la línea antes de Paraguayón, 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 la frontera entre Colombia y Venezuela, dejamos la camioneta, cruzamos luego ya a pies y luego un taxi y eso, y mi hermano me dice así calladito que mi papá no escucha, mira, me está escribiendo un amigo que a veces los carros ahí donde lo dejamos y lo pasan para acá, para Colombia y normal, y yo veía los carros pasar así con placa venezolana y yo, ¿por qué no pasaste en tu carro si igual tú hubieras podido cruzar? No, no, no sé si sabes, pero hace tiempo la frontera terrestre con Colombia está cerrada, se lo ha ido a eso, si no, mira, la aventura hubiese sido más larga, entonces, pero, pero no, pues, gracias a Dios, todo trascendió normal, sin ningún contratiempo, todo fue susto y nuestra mente, sabes, de todo lo que nos dijeron y eso, pero, de verdad que fue algo impresionante, pero, bueno, yo te soy sincero en algo, yo estuve mucho, mucho por allá, por el Zulia, mucho, mucho tiempo y realmente el tramo más complicado está entre el puente del río Limón y la alcabala de Paraguay, ese es el tramo, quien pasa por ahí, pasa por donde sea, realmente de ahí hacia adelante ya es relativamente tranquilo, bueno, en las épocas que yo iba, ahora mismo, pues lamentablemente todos los sitios en todas las partes de Colombia y de Venezuela pues están complicados, sí, pero, pero fue toda una travesía, fue toda una travesía y nosotras, recuerdo también que hubo como, está, una protesta justamente de los guajiritos y nosotras dentro del carro no queríamos ni bajar los vídeos, nada, incluso bajamos hasta las tapasolas así como que para que no se vea para adentro y nosotras así, no sé qué, gron, me van a hablar y mi hermano, no, ¿qué vas a hacer? me va, me va, voy a averiguar, voy a abrir la boca, yo sí salía, si te das cuenta, entonces, me bajé, ya ese, en ese estado las guajiritas estrencando y mi, trabajando y el de que trabaja, el de que cobra el viaje, ah, ok, amiga, yo estoy contigo, amiga, sí, vale, tienes toda la razón, no sé qué, entonces, me metí en el bolsillo, me metí en el bolsillo y de repente, yo, ay, amiga, mira, nosotros vivimos acá a hacer obra social y eso, nosotros ayudamos mucho la comunidad, no tenía ni idea de cómo se llamaba esa comunidad y yo aquí, yo he venido antes, bueno, esta es la primera vez de hecho que viene mi hermana, estábamos para que conociera eso, java, yo, ahora que queremos regresar a la casa, que ella habla con la otra en su idioma, y después me dice, sí, está bien, no puedo dejar pasar, ¿qué? ¿cómo? ¿al carro? Y después que pasamos, después que pasamos, ese poco de carro detrás de nosotras y las guaguitas con piedra, no, 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 ustedes no, ustedes no, ellas sí, ustedes no. Cuéntame algo, ¿cuántas carcachas, cuántas carcachas son hoy en día y cuáles son sus nombres? Por ahí he visto que hay muchas de las carcachas en que están pendientes, están pendientes, cuáles son, y me vas a decir cuál es la más, bueno, aunque para, como venimos diciendo, no, loca no, la más arriesgada para el mundo del 4x4. ¿qué es eso? Bueno, fíjate, ahorita somos 8, somos 8, hay muchos aspirantes que teníamos los planes de viajar con ellas este año, teníamos muchas rutas pendientes para este año, pero bueno, nos agarró el tema de la cuarentena y bueno, o sea, como todo, se atrasó todo. Estaban unas aspirantes de Huarico, que por allí está también, está activa, Gaby, saludos Gaby, Gaby tiene un 80, tenemos otra amiguita, otra amiguita aspirante también que está en Valencia, tiene una Merut, las participantes ya, como que, por decirlo oficiales de las carcachas, mi hermana, Douglas, ella es la carcacha en pata caliente, porque te voy a contar aquí, te voy a contar un poquito aquí una anécdota o por qué mi hermana es la carcacha en pata caliente, mi hermana se compra su Toyota Prado y no tenía ni un mes de haberse la comprado y vámonos para la Gran Sabana, que hay que echar el matón es loca, vámonos para la Gran Sabana y nos aventuramos a la Gran Sabana, ella tenía un mes de haberse comprado la camioneta y que además, primera vez que ella tenía un rústico, porque siempre había tenido carro pequeño, ella siempre desde los, tal vez 18, 19, ha tenido carro pequeño, pero primera vez que tenía un rústico, o sea, capaz tenía la idea de cómo meter el 4x4, pero no me lo había hecho, para la Gran Sabana, nos aventuramos para la Gran Sabana, que tal vez has visto algo de los videos que se han estado reproduciendo acá, es una Prado Negra y bueno, o sea, toda una aventura al principio con un poco nervios, porque obviamente fuimos acompañados de otros muchachos, de 4x4, y sabes que, a ustedes, los hombres, le pesan mucho el zapatica, e iba 120, 160, y ella, no, yo no tomo mucho, no sé qué, pero bueno, mira, entre estrés y la broma, llegamos a la Gran Sabana, para ella fue lo máximo, oye, no, a mí me encanta esto, no, ahora no hay quien me pare, si llegué a la Gran Sabana, puedo ir más allá, entonces, bueno, le pusimos la carcacha en pata caliente, o sea, ¿qué se le ocurre? Que tienes un mes con una camioneta que ni la conoces y te lanzas nada más y nada menos que a la Gran Sabana, son 20 horas. La Gran Sabana es complicado, la Gran Sabana es complicado por lo que he visto, por los videos, por lo que escucho, es complicado, y mira que... con todo tema de gasolina, tema de efectivo, o sea, sobre todo para nosotros acá los venezolanos, bueno, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo, pero eso, es complicado el tema del efectivo, la gasolina, ella no le importó nada de eso, y vámonos con la Gran Sabana. Bueno, continúo con el tema de los integrantes de las carcachas, desde mi hermana, que tiene un aparado negro, está Ismayra, que cariñosamente le decimos tita, desde pequeña le han dicho tita, ella tiene una Hilux, la negra, la Hilux gris que vi, la Hilux gris que vi por ahí, es azul, es una Hilux azul, es azul, seguramente la vista es llena de vámonos, sí, exactamente, sí, bueno, tita, tita, muy cómico, porque tita, pues también desde el chavo ha manejado, ha tenido carros pequeños, carros grandes, incluso ha tenido 4x4, pero ella nunca en su vida, o sea, ella lo usaba como carro de diario, o sea, puro asfalto, asfalto, ella había tenido, carros 4x4, que bueno, yo veo esa palanquita ahí, pero no sé qué, y pues entonces, siempre, tú sabes, con esa, esa picardía de nosotros, vamos a vendurarnos, no sé qué, entonces ella se anima con nosotros, con muchísimo miedo, y su primer viaje, bueno, no sé qué, todo explicando, mira, el 4x4 es así, no sé qué, lo pones neutro, explicándole todo, y bueno, de verdad que, para ser su primera vez, lo hicimos, de maravilla, y después de esa, amiga, con ustedes, para donde sea, ahora sea, y bueno, sigue Virginia, Virginia, ella tiene un 4x4 sencillo, está ahorita, también que este año, se montó un 4x4 duro, ella es abogado, tenemos también a Claudia, Claudia, que por ahí está, Claudia de Díaz, ella, Claudia Díaz, Claudia es abogado, Claudia también es parte de nuestra casa, está Yamalí, ya se ve, que también la ves siempre allí, tienes que ver a Yamalí, tienes que ver a Yamalí, en su destreza, con un 70, con un machito, por ahí la vas a ver también en estos videos, que la gente, hombre, mi hermana, Claudia, Yamalí, de Virginia, tenemos a nuestra carcacha inconsentida, que es nuestra carcacha llanera, muy santos, por ahí también está ahí, Santos, ahí está, ahí está, sí, una belleza de voz, ella canta música llanera, ella es la que le da alegría a los lugares, y ese es mi copiloto favorita, ella va al lado, yo no coloco el equipo, yo no coloco el reproductore, canta muy, y entonces ella se lanza su copla, sí, este, ¿qué más me falta? No te nombré a María Fernanda, está María Fernanda, María Fernanda es la carcacha más delicada, porque ella, o sea, delicada en el sentido que ella, no había tenido nunca experiencia en camping, este, en ese tipo de aventuras, o sea, María Fernanda es de las que viaja, y ella se instala en un hotel, una cosa, así, y bueno, como en todas las familias, en todas las familias, no te preocupes, entonces con nosotros se aventuraba muchísimo en los viajes, y bueno, por ahí hay unos, la vas a ver en unas fotos, que sale extra cocinando en el cambio, haciendo arequitas, y cosas, rando la cama, y bueno, y así nos hemos ido integrando, poco a poco, y pues, duchándonos en esto de la parte del 444. Bueno, cuéntame una cosa, al principio hablaste de que tienen una, unas miembros esperando, o postuladas, ¿cómo es la postulación para que una mujer de Venezuela, quiera entrar a las carcachas? ¿Cómo, o sea, qué se necesita, qué hay que hacer, ustedes la estudian, ¿cómo es ese proceso? Mira, sabes que eso nunca lo habíamos estudiado, porque fuimos un grupo siempre de amigas, siempre de amigas, bueno, nos denominamos de carcachas, como el drive, andamos en el sector tópico, pero una vez que abrimos nuestra cuenta de Instagram, y que vamos mostrando lo que hacemos, todo eso, hemos tenido demasiada receptividad, de mujeres, que les gusta el mundo 444, que tienen un 444, que tal vez no, no le han sacado el provecho que, que pudieran sacarle, entonces nos han escrito, y eso, mira, yo quiero hacer una carcachita, y no sé qué, entonces, claro, obviamente uno tiene que cuidarse, porque son mujeres, uno nunca sabe, sabes, siempre detrás de, de una cuenta de Instagram, o de una red social, no sabemos quién pueda estar, entonces, bueno, decidimos, mira, bueno, vamos a conocerlas primero, vamos a invitarlas a un viaje, nos llevamos a, a nuestro Team X Neo, por cierto, este, por allí están, este, conectados, Team X Neo, ¿por ahí no escucho bastante? un grupo 444, eh, acá en Caracas, que ellos han sido, pues, nuestros acompañantes, nuestro apoyo, nuestra ayuda, eh, y no te lo pierdas, que nosotros tenemos hasta manager, que es uno del Team X Neo, Fidel, que por ahí está, por ahí vi que lo estaban nombrando, disculpa que te interrumpa, eh, por ejemplo, pasen ustedes, las Carcachan, eh, en el caso, por ejemplo, las mujeres somos muy competitivas, entre nosotras mismas, cierto, y siempre va a haber una mujer que le va a gustar llevar la delantera, o siempre va a querer figurar delante de las otras, esa es naturaleza de nosotras las mujeres, claro, 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 mi esposo dice todo el tiempo, yo trabajo mil veces con 10 hombres y no con dos mujeres, porque la mujer que llega se mira por el franito del ojo, y si no le gustó la primera vez, cómo se miraron, ahí no hubo feeling, ahí se acabó todo, entonces, cómo hacen ustedes para sobrellevarse en ese, en ese tema, porque yo sé lo complicado que es, claro, cada vez, por ejemplo, a veces yo sabría trochas aquí con Iván, en Medellín, en alguna ocasión salí a trochar con él, en una, aquí, eh, creo que fue para Caldas, sí, creo que fue para Caldas, bueno, entonces, eh, todas las mujeres tenemos maneras diferentes de hacer las cosas, sí, y yo repelé desde la primera vez con una persona, con una, y fue con una mujer, porque a ella no le parecía como yo hacía tal cosa, no porque ella lo hacía de tal manera, y obviamente yo no quería perder, o sea, lo que yo estaba diciendo en ese momento, dije, no, yo lo hago de esta manera y lo voy a hacer así, entonces, ¿qué pasa ahí al interior de ustedes en las carcachas, cuando pasan ese tipo de cosas, porque nosotras las mujeres somos muy competitivas? Claro, 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 bueno, fíjate, eh, por supuesto, no lo voy a negar, no sé, yo sé que nosotros somos complicaditas y bromas, y cuando tenemos, este, esa, esa comunicación con mujeres, o esa, esa cosa con mujeres, siempre hay como que, ese choque por algo, lo que tú comentas, y sobre todo, cuando todas somos muy diferentes, diferentes, aquí en el grupo de las carcachas, todas somos muy diferentes, o sea, está la que tiene mal genio, está la que es muy cariñosa, es muy así todo, este, está la que es chiflada, o sea, tenemos de todo, lo bueno, lo bueno, este, gracias a Dios no tenemos esa rivalidad, de como que quién es mejor que quién, quién es, gracias a Dios no, o sea, no hemos visto, la verdad que, no, eso en el grupo, este, y justamente, una de las cosas, como para, para seguir integrando, porque sí me gustaría, pues, que las carcachas, todas aquellas, yo creo que el requisito indispensable, que yo, este, por lo menos, eh, sugiero, es que, que te guste un mundo 4x4, que seas buena vibra, y que te encante viajar, o sea, ya lo demás, tiene más adelante, pero con que, por lo menos, cumplas esa, para mí es súper importante. ¿Tienes una mamá, ni esposa, o sí? Mira, eh, esposa no, esposa no, divorciada, pero sí, hay, eh, tres o cuatro, de nuestros integrantes, son mamás, mi, mi hermana es mamá, es mamá, este, tienen, eh, su chamo, bueno, ya adolescente, ya, entre 12, 15 años, Tita, que es la que tiene, la niña más grande, cumplió 10 y 15, la niña, de, de Tita, pero así, de, de una niña, pues, ahí son mujeres independientes, echas adelante, trabajadoras, o sea, son mujeres que, por sus propios medios, por su propio trabajo, y como decimos aquí, coloquialmente, sudor de la frente, este, han tenido un poco a poco sus cosas, este, incluso es muy cómico, porque cuando yo, eh, me compré la camioneta, eh, yo estaba empeñada, yo quiero un 4x4, quiero un 4x4, quiero un 4x4, toda la vida a mí me ha gustado esto, yo ahorita tengo 33 años, pero desde hace, como, cuando tenía 15, 16, me gustó la parte esta, del automovilismo, no sé qué, yo veía la Fórmula 1, colocaba el despertador, para despertarme a las 2 de la mañana, cuando el premio era en un país, de otro uso horario, este, para ver la Fórmula 1, después, metí en internet, conseguí grupos 4x4, entre ellos, Cruiser Health, no sé si supiste, de Cruiser Health, tributo al Land Cruiser, una comunidad de Toyotas, aquí en Venezuela, este, pertenecía a ese foro, allí, pero desde Venezuela, que también fue una comunidad de Jeep, muy grande aquí, entonces, bueno, con ellos fui, este, compartiendo, aprendiendo aventuras, no sé qué, y, y hasta llegar a hoy, hasta llegar a un momento, que digo, yo quiero mi propia 4x4, o sea, yo siempre viajaba con ellos, de copiloto, de, de navegante, este, para mí, fíjate tú esto, para mí, era súper, súper adrenalina, súper emocionante, bajarme, acoplar, cuando el vehículo era acopladores manuales, ya para mí eso era, me creo una mujer, más que no era el 4x4 del mundo, acople, entonces, imagínate ahora, este, que tengo la oportunidad, de, de tener mi propia 4x4, eh, que no es lo mismo, cuando, cuando eres copiloto, cuando eres aventurera, o sea, ya la responsabilidad, ya, este, como quien dice, eh, sí, todo eso, la responsabilidad de conducción, de todo, o sea, la tienes tú mismo, o sea, tú eres el que más en el volante, eres el que tienes que saber, este, qué hacer, dónde irte, por supuesto, siempre también con la ayuda de los demás, los que tienen conocimiento, y, y bueno, cuando yo me, me compro mi camioneta, eh, yo, ay, ¿cuánto cuesta la camioneta? Tanto, era justo, justo lo que yo tenía, justo, era para ti, era para mí, entonces yo digo, bueno, o sea, la compro, pero mira, no me va a quedar para ni cucharle gasolina, ay, bueno, no importa, o sea, la compro, la tengo ahí, hago para la gasolina, hago para el repito, hago para él, la compré, literalmente me quedé sin, sin siquiera para echarle a la gasolina, pero la paré ahí, trabajé un poquito más aquí, haciendo lo mío, no sé qué, yo soy comerciante, y esto, entonces comencé ya poco a poco, que si a irle haciendo su mantenimiento, su cosa, la verdad, pero es lo que te digo, sabes, poco a poco, y bueno, volviendo al tema, que me preguntas, antes de eso, te tengo una pregunta, ¿cuál es la que manda a meditar con yoga de ustedes? porque ya me tiraron como ese dato, María Fernanda, es la que nos manda a meditar, y Tita, Tita es demasiado tranquila, mira, nosotras nos podemos estar agarrando por los moños ahí, discutiendo con cualquier cosa, no estar de acuerdo en algo, y Tita es la que sí, lo que ustedes digan, sí, muchacha, vamos a calmarnos, ¿Tita es Lady M5? ¿Esa es Tita? No, 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 Tita es... Ah, ok, porque ahí Lady M5 dijo que ella no le para bola a nada, ella es súper tranquila, ella es súper relajada, siempre cuando tenemos una discusión, después que termine me llamo, algo así, entonces, sí, es muy cómico porque sí, o sea, ha llegado un momento que de repente, se caldían los ánimos, discutimos, a veces por cosas tan tontas, no somos así, somos mujeres, nos jogamos un vaso de agua, un vaso sin agua, de más, está sin el vaso, entonces, así somos nosotros mujeres, lo importante es que en todas nosotras siempre hay esa madurez, ¿sabes? O sea, siempre hay esa madurez, no nos vamos a enfrascar en eso, porque tú dijiste algo que yo no estuve de acuerdo, o no sé qué, o sea, no, cuando llega un momento que, bueno, de repente, sí, ya, no sé qué, vamos a calmarlo, vamos a no sé qué, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer votación, ¿sabes? Algo así. Mira, para nosotros escoger el modelo de jersey, o el logo, que no me quiero imaginar, ¿qué te pasa? Eso fue una locura, yo creo que nosotros comenzamos con ese interín de escoger el logo, cómo iba a ser el logo, qué color, qué vamos a usar, qué nos vamos a poner, no sé qué, yo creo que fue como a mediados del año pasado, y todavía era diciembre, y nosotros no nos decidíamos, o sea, menos mal, que la empresa... Quiero preguntar algo, disculpa que te interrumpa, en este caso, por ejemplo, ustedes, que son las Carcassian, ustedes siempre tienen que, me imagino, mantener una, una... Primero muerta que sencilla. Exactamente, una postura, las Carcassian, es decir, son las Carcassian, de aquí a la Patagonia, me imagino que ustedes también tienen ese parámetro, en su grupo. Claro, claro. Pasa desapercibido. Claro, es que siempre, o sea, y siempre es eso, o sea, mira, vamos a salir, ¿cómo nos vamos a ir vestida? Un outfit para tal día, un outfit para otro día, no, somos divas, no, tenemos que llamarle la atención, ¿cómo te lo...? Mira, es una carcassian que se nos hace reír, porque cuando nosotros creamos la cuenta en Instagram, o sea, hubo muchos abuelos, ¿sabes? Nosotros siempre las mujeres, como nos dijo un amigo, mira, déjalo más que un winch, entonces, sí, entonces, tuvimos a, comenzamos a tener como que muchísima receptividad, muchísimas personas, y creamos un grupo entre nosotros, algo muy privado, entonces, tenemos una carcassian que es un vaciló, que es Yamalí, y Yamalí, ¡ay, me siento famosa! Voy a ir practicando para entrevistas, voy a ir practicando para no sé qué, entonces, es muy cómico, aquí tenemos de verdad que de todo, gracias a Dios, todas somos, como te dije, somos muy maduras en ese aspecto, y cuando se presenta una incomodidad, o una cosa, siempre preferimos hablarlo, no sé qué, hacer las paces, limar las perezas, es como quien dice, y te digo, o sea, las discusiones, algunas cosas que hemos tenido, siempre han sido por cosas tontas, que también nosotros, nos ponemos a pensar, ya va, te pasaste por esto, de verdad, pero, sí, 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 pero, siempre tenemos una hermandad, de verdad, que es muy grande entre nosotras, una unión muy grande entre nosotras, a veces, hasta por lo más tonto, es que vivimos, amiga, ¿tú crees que, que estos zapatos te quedan bien? o sea, que no tiene nada que ver, con un viaje que vamos a hacer, o nada, o sea, es algo muy personal, amiga, compré tal cosa para mi casa, ¿crees que esto, o sea, y lo ponen por el grupo, entonces entre todos ahí, no, yo creo que si lo pones allá, si lo pintas azul, entonces esa lluvia de ideas, y a veces decimos, no hubiese preguntado nada por aquí, porque ahora me dieron 20 ideas, y no sé cuál, aquí nos preguntan los amigos de Aventura 4x4 Colombia, ¿llevan las parejas a los paseos? Lo que pasa es que la mayoría son solteras, lo pensó, lo pensó, lo pensó, lo pensó, ahí está salto, voy a decir mi caso, voy a decir mi caso, yo tengo 10 años de relación, tengo 10 años de relación con mi pareja, ella es una persona que trabaja mucho, tiene negocios, trabaja demasiado, también le gusta mucho la parte del 4x4, tiene su vehículo 4x4, pero por responsabilidades del trabajo, a veces no le permite viajar, entonces muchas de las veces me ha tocado viajar solo, o sea, sin él pues, me ha tocado viajar sin él, gracias a Dios también hay confianza, porque yo creo que ustedes, los hombres, me van a ir a sacar a ver, a veces utiliza las trochas para otras cosas, sí, entonces bueno, me ha tocado, me ha tocado, aventurarme a mi viaje sin él, pues, siempre, obviamente me gustaría que me acompañara, no es que tú tienes esa confianza, es con el que más tienes confianza, puedes decirle cualquier cosa, el que tú sabes que, que te va a decir cómo darle al carro, porque lo va a sentir como de él también, pero, pero sí, pues, hay viajes que él me ha podido acompañar, otros viajes, la mayoría de los viajes que no me ha podido acompañar, para mí es, este, no es inconveniente que me acompañe, para mí no, porque él es una persona súper tranquila, yo también, y ya, además, no se puede poner con cosas a estas alturas de la vida, cuando él me conoció así, toda salía, entonces, yo me voy a atacar con la salud, entonces, el resto de las chicas, bueno, este, son solteras, la mayoría son solteras, las que tienen pareja, a veces igual que yo, pues, cuando la pareja puede acompañarla, la acompaña, cuando no, mira sola, pues, vámonos, o sea, nosotros no tenemos límites, o sea, por eso, nosotros no tenemos límites, para nada, o si la pareja, si le ha tocado, a una de las chicas, es que mira, mi amor, hay un viaje para tal parte, para Huarico, este fin de semana, vamos a las cargas, y eso, no, 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 yo no voy, tú tampoco, ¿qué, qué? yo no te estoy pidiendo permiso, yo te estoy avisando, yo me voy. Te estoy notificando, te estoy notificando. Exacto, yo te estoy avisando, para que sepa. Oiga, oiga, y oye, lo que acabo de preguntar mi esposa, y eso ha generado una polémica, ya nuestro amigo Tapia dice, que no, que nosotros somos serios, y pues obviamente, solamente vamos en el carro, el amigo Luis Felipe Aceredo dice, solamente salimos a trochar, y ya el amigo Madi, de Explore 4x4, dice, que aquí no manda el tacón, bueno, en mi casa sí, en mi casa sí, y se dio lo contrario, tenía que decir y se dijo, tenía que decir y se dijo, y se dio lo contrario, ¿verdad? No, excelente, de verdad, mira, si, si, si las carcachan todas, tienes en el ímpetu, que tú expresas, pues no me las imagino a ustedes, me imagino que brillarán, brillarán, donde llegan, o como decía el compañero, este, Rafa Gascon, pues llegar a un sitio, y que lleguen seis camionetas, y todas sean mujeres, me imagino que todo el mundo, y ven acá, invítenme, invítenme, que por cierto, escuchamos una de las entrevistas, Iván, que hiciste, creo que a nuestros paisanos de Falcón, Falcón Purple Drive, que le decías que, uno de los viajes, que tú quieres hacer, o sea, el primero que tienes en mente, cuando vengas acá en Venezuela, es para puré, para Sinaruco, sí señora, sí, claro que sí, anótalo, Jamie, ya saben, anótalo, que cuando ustedes, vengan para acá, para Venezuela, que pues de más está decirle, que con los brazos abiertos, los vamos a esperar, tenemos que lanzarnos, esa aventura a Sinaruco, ah, claro que sí, claro que sí, oye, y oye lo que dice nuestra, una, una de las, de las invitadas, Mildred, a ti, que quiere que arcachan en Colombia, oye, no te extrañes, que esto sea un boom, y a las mujeres colombianas, se les haga por quedar, las carcachan o algo así, no, así que ojo, y date cuenta, y miren señores, y todos los que están aquí, como cada una de las mujeres, ahora que se termine el en vivo, van a ser un ejemplo, y vean que se los digo, ya no va a ser lo mismo, inclusive, ni para los hombres, ni para las mujeres, que están escuchando, o las que podrán ver este en vivo, ya no va a ser lo mismo, ya obviamente, esto va a generar otro tipo de circunstancias, y de pensamiento al respecto, de hecho, es que a muchas mujeres les pasa, que se meten al en vivo de sabanero, y quedan en el limbo, no saben nada, entonces, ese también es una limitante, y es algo que tenemos que tratar, de cortar nosotras mismas las mujeres, porque a mí muchas amigas me dicen, Jamie, tú como pasas todo el tiempo detrás de Iván, cuando va patrocha, o sea, a ti te gusta eso, realmente te gusta, sí me gusta, me encanta, me gusta ir a ver, me distraigo haciéndolo, entonces, también, es un momento, como para incentivar, en las mujeres el gusto, porque es algo, realmente, como lo decía, la mucha que entrevistaste, de acá de Colombia, que ella decía, que ella volvió a vivir, cuando volvió a trochar, que la esmigre, exactamente, que ella volvió a vivir, cuando volvió a trochar, entonces, vea que sí, sí es indispensable, de pronto, para muchas mujeres, conocer, de qué se trata el cuatro, y aprovecho, para hacer una pauta publicitaria, con respecto, a sabanero, dentro de poquito, va a salir, unas gorras, especiales, para mujeres, son divinas, súper divinas, especiales para las mujeres, van a tener, en fin de su vida, estamos tratando, de averiguar, el tema de envíos, y de todo, pero estoy segura, que todo lo que va a decir, la gorra aquí, las define, sí, eso sí es, eso es buenísimo, y ahora que dijiste, que las mujeres, para ponerse de acuerdo, entre ellas, obviamente, demoraron ustedes, poco más de seis meses, aquí, quien define las cosas, es ella, porque yo digo, mira, vamos a hacer esto, listo, no que el color, dale, tú, porque si no, entonces, ella dice rojo, yo digo amarillo, yo no, dale tú, y por eso, que afortunadamente, afortunadamente, hemos tenido muchos aciertos, con los colores, y con los diseños, porque realmente, ella es la que se encarga de eso, a veces me preguntan, no así, lo que tú digas está bien, yo no voy a discutir, hasta ahora, aquí, aquí, decidimos que todo es por votación, por lo que diga la mayoría, pero, mira, es que nosotras somos, tan complicadas, que a veces, la mayoría decide, por ejemplo, en un color, al color rojo, y la que no decidió, se enfrasca, no, pero porque ese, porque ese, ya ganó, porque no amarillo, no, pero date cuenta, que han logrado, han logrado articular, todo de tal manera, que se entienden, que van hacia adelante, que obviamente, como todo matrimonio, se tienen las peleas, se tienen las discusiones, pero finalmente, definen, finalmente salen adelante, con las cosas, y con los proyectos, que tienen, que pues, que llevan a lugar, siempre importante, la comunicación, y la madurez, todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que te va a ayudar, a que en este caso, un grupo se mantenga, se mantenga en el tiempo, vaya hacia adelante, y puedan disfrutar, sobre todo, de lo que hacen, que en este caso, nosotros, pues, por ahora, es disfrutar de los viajes, de recorrer nuestro país, cada rincón, este, siempre, este, al alcance de nuestro bolsillo, como vamos pudiendo, lo hacemos, nos gustaría, más adelante, participar en eso, en competencias, a mí me gustaría, pues, participar en competencias, y eso, antes, es muy fácil, como te decía, decir, mira, dale pata, claro, el carro no era tuyo, pero ahorita, que me digan, dale pata, como dice el amigo, de aventuras colombia, 4x4, yo doy la última palabra, si mija, ya, Jolly, muchas gracias, por este excelente momento, por este momento, tan agradable, por habernos permitido, conocer más de las Kardashian, espero que no sean, la única Kardashian, que se presenta, cierto, porque esta será, Dios mediante, la primera temporada, de la superwoman, la supermujer, o la chica superpoderosa, hasta ahora, pues, gracias a Dios, hoy pudimos presentar, República Dominicana, Panamá, Colombia, y ahora con Venezuela, que finalizamos, con la chica del Willy, con el aire, permítame, decir, contarte esto, decirle, decirle esto, estaba viendo, las entrevistas, que hiciste anterior, a nuestras paisanas, o a nuestras colegas, en la parte del 4x4, de Panamá, República Dominicana, y de allá, de Colombia, estoy impresionada, y como mujer, me siento súper orgullosa, son unas duras, a las chicas, que supongo que todavía, están en el live, son unas duras, las felicito, ustedes de hecho, sirven como, como una inspiración, para nosotras, a continuar, pues, a seguir, explotando, y disfrutando, de esto, que nos gusta. excelente, en eso, tienes toda la razón, y eso fue lo que, quisimos lograr hoy, que las mujeres, se dieran, como deben verse, las mujeres, no pueden estar, escondidas, porque ellas, en el sentido, de igualdad, hacen cosas, hasta mejores, que nosotros los hombres, y en muchos casos, representan, el ejemplo, que nosotros, los hombres tomamos, ninguno, de los hombres, que está conectado, me va a decir, que de las carcachas, no va a tomar, algo, que acaba de escuchar, para él proveerlo, y él colocarlo, en práctica, ninguno, me va a decir, que no, porque de aquí, todos estamos aprendiendo, y como te decía, espero que esta no sea, la primera, y única temporada, que hagamos de las chicas, super poderosas, sino que eso se siga, replicando, a nivel de los países, y podamos seguir, trayéndoles a ustedes, algo para ver, algo para distraerse, y sobre todo, buen contenido, que es generado, por las personas, que logramos traer. Cuenta siempre con nosotros, de verdad, que estoy muy agradecida, y en nombre de todas mis carcachas, agradecida, por esta oportunidad, por esta ventana, que nos estás dando, para nosotras presentarnos, y a los que no nos conocen, ya saben, nos pueden seguir, arroba carcachas, por Will Drive, y bueno, nada, estamos a la orden, cuando quieras, ya sabes, anota por allí, que cuando vengas a Venezuela, o cuando vengas a Venezuela, si Naruto, es el primer lugar, donde vamos a ir. Ok, bueno, Yoli, gracias, y mil gracias, también a las carcachas, no se vayan, que ya a continuación, vamos con el line, guión bajo, 4x4, o raya al piso, que es la chica del Willis, es una chica, que prueba las pistas, antes de utilizarlas, entonces, muchas gracias, y muy amables, y bendiciones, y mi respeto, a todas las carcachas. Chao. Gracias a ustedes, de verdad, besos. Bueno, señores, vean, vean como, como, sin comentarios, sin palabras, todas las chicas, que hemos tenido, hasta el momento, excepcionales, pues cada una, con su potencial, cada uno destacándose, en lo que les gusta, vamos a darle, a continuación, entrada a Elaine, la chica del Willis, pues vean, que ya, nuestro amigo Rafa Gascón, le dio una entrada, bastante, bastante, bastante especial, por aquí nos pregunta, nuestro amigo Luis Humberto Gordon, cómo nos fue con los argentinos, excelente, ayer con los amigos, de poder mover 4x4, buenas tardes Elaine, cómo estás? Hola Elaine, cómo estás, cómo, cómo te va? Hola, cómo estás, saludos, mucho gusto, Iván. El gusto es de nosotros, quiero que sepas Elaine, que de verdad, ese gusto, no pueden robárnoslo, a nosotros, que, que son los que realmente, estamos a gusto, con la gente que pasa por aquí, hoy contigo, creo que son entre 13 y 14 personas, que ya hemos tenido en vivo, y pues obviamente, hoy haciéndole, un homenaje, bastante especial, a las chicas, super poderosas, de este país, por lo que hemos pasado. Sí, sí, excelente la entrevista con las otras chicas, ejemplos a seguir cada una en su área, y bueno, súper orgullosa de cada una de ellas, y cada una de nosotras, que, que, que tenemos la pasión por los motores. Bueno, Elaine, cuéntame una cosa, andas en un wheelie, cierto, muéstranos tu vehículo, primero que todo, que ahí lo veo. Aquí estoy, este, con mi bebé, este, él es el que me acompaña, en todas mis aventuras, y bueno, enamorada de él, infinito. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, él es el wheelie. Hay que ponerle nombre, porque, pues como buen suramericano, te has podido dar cuenta, y está claro, que en República Dominicana, en Panamá, en Costa Rica, en Venezuela, y en Argentina, ya está firmado, inclusive, en Brasil, en los días, que tuvimos en el, con los amigos de doctora Biela, ellos también, se colocan el nombre a los vehículos. Ajá, sí. Bueno, Que a la final, hemos, 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 hemos indagado bastante, en ese tema, pero siempre, llegamos a la conclusión, que es el wheelie. Vámonos en el wheelie, es el wheelie, es el wheelie, y así, bueno, ese es su nombre. Bueno, háblame, háblame, por favor, ¿cómo así de que tú pruebas las pistas en los eventos antes de que se apruebe? En realidad, no es que pruebo las pistas, hacemos las pistas, para que los demás pasen por allí y hagan las pruebas. tuve la oportunidad de hacer las rutas con Larry Mata en su Eco Travel, tenía mucho tiempo el rally dormido, y bueno, este año retomó, decidió retomar, y bueno, nosotros fuimos los encargados, junto con su hermano Gustavo Mata, de hacer todas las rutas para el rally. Cuéntame, ¿hasta dónde te ha llevado el wheelie? ¿y hasta dónde quieres llegar? El wheelie me ha llevado prácticamente por toda Venezuela. Hemos viajado a Sinaruco, hemos ido a Guaruguariquito, a todas las costas de Aragua, o sea, tengo infinitas anécdotas en playas de Falcón, excelente, antes de la cuarentena, conocimos, nos fuimos a Higuerote, y conocimos Playa Banquito, que estaba bastante concurrida por el Instagram, y bueno, tuvimos la oportunidad de llegar hasta allá. ¿Cómo así? Aquí como dice Evelio Mechanic, casi llora cuando sacó el wheelie la semana pasada, cuéntame, háblame de eso. Eso fue así como, ay, lo máximo. Tenía muchísimo tiempo el carro guardado en el estacionamiento, triste él y triste yo, mirándolo solito allí, llevando polvo, y pues bueno, fue como, ay, una emoción grandísima montarme y salir a dar una vuelta en él. Este, Elaine, ¿quién te sigue en esa locura? Porque pues obviamente los que estamos en esto, pues no tenemos mucho de verlo, pero ¿quién te sigue en esas locuras a ti? Ahí tenemos como problema de comunicación con Elaine. ¿Quién te sigue en las locuras Elaine? ¿Quién te secunda en eso? Bueno, ahí salió, hay como problemas de comunicación con Elaine, pero vamos a intentar nuevamente, porque esta no podemos dejar de verla, es excelente, una excelente piloto, de ese cuenta que ha tenido la oportunidad de crear, casi que crear las pistas, y obviamente pues esto, la diferencia de gran parte, de gran parte de los que estamos en este off-road, y que pues que nos gusta de una u otra forma el barro, ¿no? Por aquí, nos pregunta, vamos a hacerle esta pregunta que nos hace el amigo Torquipalma, ¿qué motor le tiene al Willy? En las redes sociales de ella, que aparece como arroba, elaine, barra al piso 4x4, puede ver uno el Jeep, excelente, excelente vehículo, es un vehículo pues que se nota que tiene toda, toda la, se nota que tiene todas las características de ser un buen vehículo, y obviamente ella pues tiene que, tiene que haber aprendido mucho, para poder haber, para poder pilotarlo como puede, y es un poco de lo que hemos venido replicando a medida que, que hemos venido en los en vivo, dénse cuenta que por allá, la amiga, este, de Panamá, Rossi Petrocelli, comenzó en un FJ40, si tenemos a Mildred Astrid, Astrid Urrea de Colombia, un FJ40, Astrid Johanna Forero, pues con, con el vehículo del Aro Carpatti, de, de su esposo, obviamente un vehículo ya de, de bastantes años, este, en el caso de Jolly, tiene un Jeep Willys, pues y obviamente todas las, todas las que están acá, de seguro han comenzado por vehículos, y el paso principal, para hacerte a un buen, a un buen, para hacerte a una experiencia, en, en, en mecánica, porque pues, los que estamos en off-road, tenemos que entender un poco de mecánica, no podemos, eh, ser como nosotros, si no tenemos que estar, un poco con, entendidos con la mecánica, y apenas un carro, de varios años, pues que, que nos enseña, a cómo conducir, y nos enseña, a cómo, eh, poder arreglarlo, y eso tienen estos vehículos, de esta, de esta, de esta, pues de estas épocas, Elaine, ya nos escuchas, si, ahora si, el internet, ok, perfecto, de hecho, pero aquí estoy, bueno, de hecho, ya te veo un poco mujer, este, aquí nos dice, el amigo, La Terca FJ60, que, que orgullo de tener mujeres, pues tan, tan berracas, ya, este, sí, sí, te escucho fuerte y claro, te escucho fuerte y claro, ¿qué motor le tienes al Jeep? Bueno, como te estaba comentando, este, tuvimos la oportunidad en el Ecotravel, bueno, de realizar las rutas, eh, estuvimos por, a los, cada uno de los compradores, y bueno, la pasamos súper bien, ¿qué motor le tienes al Jeep? Posteriormente, el hermano, el Mata, ¿qué motor le tienes al Jeep? No sé, bueno, ahí hay como problemas de comunicación, vamos a, vamos a suspender un momento, te envío nuevamente la invitación, ¿te parece? Bueno, como que no tiene audio, como que no tiene audio, entonces vamos a enviarle nuevamente, la invitación, a Elaine, que es nuestra última invitada, de el día, eh, aquí, en este día, de las súper chicas, de las chicas súper poderosas, del off-road, y, y pues, que tienen muchos para decirnos, vean como una a una, este, han tenido muchas experiencias, han tenido que afrontar, mucho, mucha, muchas situaciones, pues, eh, que obedecen solamente, a, a, a machismo, o comentarios, pues, en todo caso, fuera de lugar, pero que ellas siempre han ido, este, eh, pues, en contra de eso, con el fin, de lograr lo que siempre han querido, vamos a intentar nuevamente comunicación, con esta excelente invitada, de, del día, pues, esperemos que se conecte, como que hay bastantes problemas, bastantes problemas, todavía no la tenemos aquí, en pantalla, entonces, pues, esperemos, pues, que nuevamente se conecta, como nos dice, mafe, mafe, lizardo, el jeep, es lo máximo, el jeep, es muy buen vehículo, muy, muy buen vehículo, nuevamente intentemos, nuevamente intentemos, pues, para, para buscarla acá, o si no, de las mujeres que están ahí conectadas, para buscarla, o alguna mujer, exacto, de las que están conectadas, mientras el aire, mientras el aire entra, o trata, o trata de solucionar alguna, la primera que me envía una, una solicitud, entra al vivo, de una, yo sé que las mujeres, que les gusta esto, tienen mucho que decir, y sé que hay muchas mujeres conectadas, también, esperando, y, y, y tomando, pues, de aquí, aquí llegó el aire, aquí llegó el aire, aquí llegó el aire, listo, ahí, bueno, ya estamos entrando con el aire, ya me envió la solicitud, esperemos, pues, esperemos que, que podamos tener una, una buena conversación con ellas, porque sé que tienen mucho, mucho para decirnos, que nuevamente, ahora sí, ¿cómo están el aire? Sí, hay problemas, hay problemas de asunto en el internet, cuéntame una cosa, ¿qué motor le tienes al Jeep? ¿qué motor le tienes al Jeep, el AINE? No, no, nada, en definitiva, no, no puede, pero bueno, vamos a seguir intentando, vamos a seguir intentando, no podemos dejar, no podemos dejar que el AINE no se presente, pero chicas, las que están presentes, las que quieran, entrar en vivo, envíenos la solicitud, y hablamos con ellas, mientras pues podemos, el AINE puede tratar de solucionar, la parte de las comunicaciones, allá en Venezuela, este, hoy tenemos, hoy tenemos, como les decía al principio, hoy estamos presentando, a las chicas superpoderosas, del off road, ya pasamos por República Dominicana, tuvimos Panamá, tuvimos Colombia, y ahora estamos con Venezuela, para hacerle más claro, tuvimos por República Dominicana, Melissa Delgado, que es una corredora profesional, de superenduro, de motocross, tuvimos a Lady Laura Cruz, excelente navegante, muy muy recomendada, muy recomendada, este, bueno, vamos a volver nuevamente, con Astrid Forero, que estuvo visitándonos, por Colombia, también por Colombia, tuvimos a Mildred Astrid Urrea, por Venezuela, a Yoli Ramírez de las Carcachans, y ahora estábamos con el AINE, nuevamente, ¿cómo estás Astrid? Hola, hola nuevamente, ¿cómo estás? Bien, excelente, excelente, cuéntame una cosa, Jorge está por ahí, sí, sí, por acá está, ok, bueno Jorge, pero bueno, hoy es para que brillen las mujeres, no, pero que se deje de ver, se deje de ver, al menos en un momento, por acá está, hola, buenas tardes Jorge, ¿cómo estás? Bien, sí señor, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios, gracias a Dios, cuéntame una cosa, yo sé que tú manejas el vehículo, pero obviamente me imagino, que la que pone el empeño, es Astrid, ¿no? Sí, sí, claro, así es, ah, bueno, entonces no soy el único, entonces no soy el único, ¿no? Ya por ahí, ya uno estaba diciendo, pero entonces, gracias a Dios, no soy el único, porque de verdad Jorge, este, hoy lo que yo, intentamos fue, mostrar las que, que se vieran, porque a menudo, pocos se toman el trabajo, de mostrar, eh, lo excelente, de mostrar lo eficiente, de mostrar todas las capacidades, que tienen las mujeres, y como digo yo, nosotros los hombres, somos unos Suzuki, básico, motor, el arranque, el alternador, la batería fusible, listo, pero ellas desde hace años, ya vienen con computadora, y antes de llegar a una determinación, han mirado 25 mil posibilidades, para llegar a esa determinación, y eso es lo que las hace, excepcionalmente, eficiente, eficiente, uno, actúa por impulso, ellas no, ellas actúan, verificando toda una serie, de patrones, y funcionan muy, muy diferente, a como funcionamos nosotros, los hombres, hay una cosa, hay una cosa muy curiosa, y es que, ya nos hemos enfrentado, en la misma categoría, compitiendo, pues como yo empecé a competir, hace unos años, en Land Cruiser, en el Toyota Land Cruiser 2, piloteando, diferente categoría de él, él anda en categoría máxima, y yo en categoría, stock, o menos de 2 mil 500, pero, en enero, tuvimos una competencia, en Monterrey, en Paz de Ariporo, Casanare, yo fui con el Aro Carpatti, ya tiene otras modificaciones, le hemos bajado un poquito el peso, lo hemos mejorado, y él con su Delta Mini Cruiser, que lo armó, para ir al RFS Ecuador, el año pasado, bueno, y ya nos enfrentamos, o sea, ya compito en la misma categoría de él, y bueno, trato de ganarle, de bajarle el tiempo, en esta última, en esta última oportunidad, bueno, desafortunadamente, estaba manejando, y las llantas del Aro Carpatti, son muy grandes, pegó con un tronco, y me jaló la dirección tan fuerte, que me fracturó la muñeca, y bueno, no pude, no pude seguir compitiendo, o sea, digamos que, no, no supe si, le podía bajar el tiempo, bueno, pero en todo caso, date cuenta, que eso, nunca te preguntaste, yo para qué hago esto, yo qué hago aquí sentada, yo, yo, te invento cuál es, yo tendría que estar haciendo esa cosa, y seguiste con tu idea, y seguiste con, desempeñando todo el potencial, que repito, que tienen las mujeres, ustedes tienen un potencial excepcional, de hecho, cuando tuvimos la entrevista, con Ricardo Soler, él mismo lo argumentaba, las mujeres tienen mucha capacidad, de visual, mucha capacidad de análisis, nosotros los hombres no, nosotros somos explosivos, sumen uno más dos, listo, las mujeres súmale uno más dos, más 25 mil, entre la raíz cuadrada de 45 mil, y ellas te van a dar la respuesta más exacta, que nosotros los hombres, ¿ya? Sí, pero de todas maneras, bueno, ha sido, todo este tiempo que hemos compartido, ha sido muy chévere, porque yo descubrí, que tenía esa pasión, como te dije en un momento, yo no sabía, a mí me gustaban los carros, me fascinaba, manejar carros, desde los 12 años, lo que te digo, siempre que alguien necesitaba, que alguien necesitaba un favor, y yo podía ir en el carro, yo siempre me ofrecía, yo, 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 porque me fascinaba manejar, en la familia, que el tío cansado, ¿quién quiere manejar? Yo, 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 siempre, pero ya cuando conocí a Jorge, y al club de 4x4, Trocha y Gorgojo, empezaban a salir a paseo, simplemente a conocer parajes lejanos, por allá en Santander, en esta región, que es muy linda de Colombia, pero hay unas vías, pues, muy, muy extremas, las trochas a lugares muy alejados, ese era nuestro plan, ir, y pues, esa es la aventura, y empecé a sentir esa adrenalina, lo que decía por ahí Mildred, y tú, que, que el pie le hace uno así, bajando por terrenos extremos, eso, eso fue lo que me hizo apasionar de este deporte. Ve, por aquí están pidiendo ver, que cuando nos muestras el Delta de Jorge, están pidiendo ver el, el Toyota Delta. Ah, pues está abajo, lo podemos, pues podemos bajar y mostrarlo. Bueno, hágale, hágale de una, mientras el AINE, pues trata de solucionar su, su, la cuestión, pues de comunicación. El AINE, todavía te estamos esperando, no nos vamos a ir de acá hasta que no estés con nosotros. Mientras tanto, Jorge y Astrid van a mostrarnos el Toyota Delta, a petición de uno de los, de los, de los que nos están viendo a este, a esta hora. Bueno, nosotros vamos a irnos un momentico, mientras bajamos las escaleras, pues puede ser, se puede mover mucho la cámara, entonces ya bajamos y te lo mostramos ahí. Dale, perfecto, perfecto, quedo atento. Bueno. Bueno, señores, entonces el, el, el equipo Trocha y Gorgojo nos va a mostrar un Toyota Delta que ellos tienen, pues mientras el AINE logramos obtener comunicación con ella, mientras logra tratar de solucionar el asunto de la comunicación, la comunicación, pues que lamentablemente no, no ha sido posible. Por aquí la veo, enviémosle la solicitud. Mientras van bajando los amigos, pero no, no, nada, todavía es imposible. Entonces amigos, recuerden, hoy fue un día de las chicas superpoderosas, es República Dominicana, Panamá, Colombia, Venezuela. Vean que todas las mujeres que han pasado por acá han sido mujeres excepcionales, han sido mujeres que tienen, este, que tienen toda una experiencia. Por aquí nos dice el amigo Maddy, Guajira Mahayulu, 4x4, que si la puedo entrevistar, claro, claro que sí, sería bueno. de hecho sé que Guajira Mahayulu como que es muy buena piloto y si es amiga tuya, pues y podemos tener para la segunda temporada, sería espectacular poderla tener con nosotros. Aquí ya tenemos a Elaine, aquí tenemos a Elaine, Dios quiera que ya hemos, ya se haya podido solucionar ese asunto de la comunicación con ella, pero claro que sí Maddy, esperamos tener a Guajira Mahayulu con nosotros. Ve, ahí va Elaine. Hola Elaine. Hola Elaine. Hola, tuve que salir a buscar señal porque el internet no me está ayudando para nada, entonces esto es por aquí, imagínate, con un todo y el tema de cuarentena, buscando entonces estaciono para poder mostrarles el carro. Cuéntame una cosa Elaine, ¿qué motor le tiene? Mi carro tiene un 262 de Blazer. Ok, con caja, caja sintrónica, como le dicen ustedes en Venezuela. Ah, pero excelente, excelente, muy, muy, muy buen, muy buen vehículo, vi que le tienes una suspensión, y si no me falla el ojo, es una suspensión dobil, ¿cierto? Déjame estacionarme en un centro comercial, y te presto más, más atención, dame un seguro. Exactamente, exactamente, de hecho aquí Javier del Valle, solicita que muestre bien el Willy, y si ya se va a parquear, y nos va a mostrar tu vehículo, este, Maddie, amigo, regálame por favor los datos de esas, de esas personas, de esas mujeres que estás recomendando, para la segunda temporada de las chicas superpoderosas, que sé que tienen mucho, mucho para decirnos, regálame la información, tú tienes mi, mi, mi número de WhatsApp, y pues escríbenos, para, para poder hacer una segunda temporada, ¿ya? Aquí dejamos. Excelente, excelente. Bueno, ahora sí, primero muéstranos el Jeep, que todo mundo está pidiendo ver, ver, ver el Jeep. Ajá, ya, ya acá se los muestro. Ok. Él es un Willy del 52, él es un abuelito. Sí. Acá lo puedes ver. Asteroides. Mérdales, nuevamente perdimos, en definitiva. Eso, 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 ahí, ahí, ahí volvimos nuevamente. Oiga, excelente, excelente. Acá está, él, tiene, sus cauchos 43, tiene su 12 y 2 de Blazer, tiene transmisiones de, F100 de las viejas, que es bastante ancho. En realidad, él fue un carro que, que me regaló mi esposo, por el tema de que teníamos un Honda Civic y una camioneta Toyota, y yo siempre en, en el Honda Civic sentía que todo el mundo me quería pisar, que todo el mundo me quería tirar el carro, y yo, no, cómprame un carro de esos, un Jeep, de los viejos, 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 que tenga la, el, el equipo de sonido con cassette, y pues bueno, por ese tema. Después empecé a andar en la camioneta, pero por tema de país, de situación país, ya me empezó a dar miedo, yo andar en la camioneta Toyota, entonces preferí, insistir con lo del Jeep, con lo del Jeep viejo. Y pues bueno, empezamos a armar este carro, mi esposo lo compró, y realmente era, un chasis, un chasis con motor y caja. Yo no sabía realmente qué era, me entregaron la llave, y casi, me iba a dar algo yo, pero qué es esto que tú me trajiste aquí, y bueno, súper cómico, porque tuvimos que buscar piezas por aquí, piezas en otra casa, retroviso, parabrisas en otro lugar, era mesa donde armaban, donde armaban, arranques, todo, horrible. fue algo traumático, solamente en el momento, en el que recibí la llave. Y como dice el compañero Maddy, de Explore 4x4 Colombia, ahora tú eres quien puede pisar, a la otra gente que te asustaba. ¿A la línea? Ajá, dime. Ahora eres tú, quien puede pisar a la otra gente, que te asustaba, ¿no? Sí, afortunadamente sí, afortunadamente sí, y pues bueno, siempre, me he hecho mucha broma, porque este, aunque ustedes no lo crean, este es mi carro de diario, al gimnasio voy en mi Willys, a hacer las diligencias bancarias voy en mi Willys, y bueno, siempre estoy en él. Excelente, excelente. Tu esposo, tu esposo me imagino que te secunda esa locura, ¿no? Bueno, mi esposo es el que yo fastidio, ellos, mi cuñado y mi esposo tienen un taller, que es OCC Team Pro, ellos son los que cumplen todos mis caprichos, yo quiero esto, yo quiero que me le coloquen mejoras en la suspensión, el carro se me bambolea, este, necesito que me le coloquen una barra estabilizadora aquí, este, que le coloquen los amortiguadores, todos esos trabajos, y todos los caprichos, a los que yo me antojo, pues ellos se encargan de volverlo. ¿Tu esposo está por ahí? Sí, está aquí conmigo. Eso, permítemelo un momento, que voy a hacer una pregunta un tanto. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Hola, buenas, buenas. ¿Cómo te llamas? Sí señor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carlos, Carlos. Listo, Carlos, ¿te presta en alguna ocasión el vehículo? Bueno, cuando hay que probarlo, porque tiene una falla, si no, no. No se lo presta, porque me lo da. Sí, sí, bueno, eh, cuando le conviene, me lo presta. Ah, ok, está como la esposa de un amigo que precisamente hablaba esta mañana con él y decía, a él le prestan el vehículo solamente para cuando va a lavarlo, va a tanquearlo o va a cambiarle las llantas, listo. De resto de momentos no es de él. Él dice, según él, el carro se iba a armar, porque como yo no lo quise en primer momento, cuando me entregaron la llave oxidada, que es la misma llave que todavía tengo, él dice que el carro lo iba a armar él para él, pero ya después que yo lo manejé, lo, este, participé en todo el proyecto, armarlo, pintarlo, o sea, yo he estado siempre participando junto a él y, y por supuesto me enamoré, pues, y ya no, no se lo devolví. Y oye lo que dice aquí Larry, four wheel drive, que inclusive ella lo maneja hasta mejor que tú, Carlos. Ah, bueno, lo que pasa es que Larry es el de, es el, un amigo de nosotros, con su compadre, fue con el que hicimos el rally de Cotravel, hicimos toda la jota, bueno, hay una anécdota de que ella estaba manejando su wheelie fino, haciendo su jota, se metía para allá, para acá, y bueno, entre eso que estaba cansada, se bajó, y había que meterse en un sitio, y coño, dale tú, mi amor, y yo lo agarré y me quedé pegado, pues, entonces yo le digo todo, coño, suéltalo, tú no sabes manejar, que ese cajón no lo conoce, bueno, ahí quedó todo. Oiga, o como nos dice aquí el amigo, el amigo Tor Jeep CJ7, que solamente te entregan el carro, es para ir a hacer la cola y la gasolina. Bueno, también, no lo, no lo había pensado, pero como que voy a considerar eso también, prestárselo para que haga la cola. Gracias por el dato. Y oye, Elaine, estás causando problemas, por aquí ya, el amigo JTapias13, dice que la esposa dice lo mismo, que en el carro pequeño, se siente insegura, estás tú causando un problema, a nivel de todo lo que nos están viendo, ¿no? Es así, es así, a la final, la gente, tienes carro pequeño, y eres invisible, todo el mundo te lanza el carro, y dicen que las mujeres somos las que manejamos mal. Es cierto, es cierto. Es porque nadie se me acerca. Esa no, y de hecho ese es un común denominador, este, es una, es un dicho muy mal dicho, porque obviamente, obviamente, las mujeres saben manejar, ellas tienen mucha más capacidad de respuesta, pero de una u otra forma es un dicho muy mal dicho, que ustedes hoy han logrado tumbar totalmente. Sí, bueno, gracias a Larry, Larry Mata, él, por cierto, en otro setín, está armando su camioneta para colocarle esos mismos cauchos, él llegó con ellos, no había manera de mover su camioneta, porque no le entraban estos cauchos, qué hacemos, no sé qué, y bueno, le colocamos los cauchos del Willis a la camioneta para poderla mover, y le colocaron los 43 a este, para ver cómo, cómo, cómo le quedaban, y pues desde ese momento me enamoré, o sea, y fue un problema, acabamos de mover cauchos 35 en diciembre, y eso fue unos meses después, entonces, a poner al hombre a correr, porque yo no podía volver a los 35, bueno, hasta en eso, date cuenta Carlos, cómo te ha ido yendo poco a poco, pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, con el tiempo a Carlos le tocará andar en bicicleta, porque imagínate, ahí tenemos como un asunto con el tiempo, ¿cuántas pulgadas, cuántas pulgadas lo levantaste el aire? ¿cuántas pulgadas lo levantaste? de 15, alrededor de 15, pero excelente, excelente, al final tengo que levantarlo por carrocería, por temas de, ¿me escuchas? claro, 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 sí, sí, bueno, ahí tenemos asuntos de comunicación, los diferentes, tengo a mi esposo, a mi cuñado, que bueno, necesito que entren los cauchos, necesito salir al ruedo con esos cauchos, y bueno, pues me complace, es que todo buen piloto, tiene un buen equipo detrás de él, así de sencillo, usted necesita que esa llanta, necesita que el vehículo quede adecuado, ahí está el equipo técnico, problema de ello, usted se encarga de pilotar, y también me encargo de pintar, de limpiar, porque en el momento en el que vamos a los eventos, vamos a las exhibiciones, porque he tenido la oportunidad de participar en varios eventos de exhibición, con él, y pues me toca pulir toda esa carrocería por abajo, meterme, pintar, revisar, lavar, todo, oiga, pero, bueno, mujeres, escuchen, me decías que las transmisiones son de Ford, de las viejas, cierto, sí, la F100, la F100, Dana 44, Dana 44, ok, excelente, cuando vinieron, cuando vinieron, como debían venir, oíste, cuéntame una cosa, Elaine, y a qué te dedicas tú, bueno, yo soy publicista, pero no lo ejerzo, me gusta mucho hacer ejercicio, y trabajo haciendo ropa deportiva, me gustan las manualidades, hacemos decoración de interiores junto con mi suegra, decoración de fiestas, entonces todo lo que sea manualidades, inventar, todo eso, me encanta. ¿Y tienes alguna página para que te sigan, te pregunten, miren, busquen? ¿Tienes alguna página para que te sigan? Estoy haciendo mi portafolio de la ropa deportiva, y pues pronto, voy a hacer el lanzamiento de mi página, allí, por Instagram. Ok, ok, ¿cómo se va a llamar la página para que la gente ya tenga la recortación? Ahorita la N4x4. Ah, ok, perfecto, perfecto, señores, entonces con nosotros, ¿sí? Esto es algo muy significativo de mi carro, la tengo desde que armé, y pues ella me ha acompañado a todos los viajes, todo el mundo me dice, ¿pero por qué tienes esa banderita así, no sé qué, tan feita, cambiala que tu carro es tan bello? Pues, ella habla mucho de todos los lugares que he visitado con él. Ok, esa ha sido una de tus copilotos a los lugares donde has ido, ¿no? Y cuéntame una cosa, cuéntame una cosa, ¿el copiloto cómo se porta? ¿Sí hace caso? Sí, sí hace caso. Ok, ya lo tienes. Tienes ya leccionado que es lo importante. Larry dice allí que cuando se dañe algo en menos de 24 horas ya está listo, es que es un fastidio. No puedo traerse en el carro. Hombre, qué bueno, qué bueno, el aire. Muchas gracias por haberme mostrado tu vehículo. Gracias por haber servido de inspiración a todas las personas que estamos viendo, los que inclusive posterior a esto verán el video, porque estos videos quedan en nuestro canal de YouTube y también quedan en el IGTV de Instagram, pues para que la gente los pueda ver, los pueda analizar. De verdad, nuevamente mil veces agradecido. Mi respeto para ti. Igualmente. Mi respeto para ti. Compadezco a Carlos totalmente. Pero bueno, gloria a Dios que finalmente se entienden bien. Escúchame, una última cosita que me faltó comentarte. Me echan mucha broma por el tema del caucho de repuesto. Fíjate. Me dicen que si ese caucho de repuesto es de juguete, que si no sé qué, que cuando se me piche un caucho, que qué voy a hacer, que si ese es un quita multas. Y bueno, me echan mucha broma por ahí. Espero que en ningún momento se me piche un caucho. Y creemos, hemos sacado un análisis que por lo liviano del carro, no creo que el caucho se vaya. No, no va a fallar. De hecho, tú con una llanta de repuesto, un caucho, como dicen ustedes, tú no vas a andar mucho, pues igual hasta un punto X donde pueda solucionarlo. Permíteme antes de irme, muéstrame por favor cómo es la suspensión de ese vehículo. Entonces ahí tenemos espirales adelante. Excelente. 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 Por ahí decía uno de los que nos está viendo que el rústico, como le dicen en Venezuela, o el campero más, más cómodo en que se ha subido. Ahí veo Dovinson, que tienes un componente Dovinson, excelente componente. Y pues obviamente. Fíjate que esta modificación que hicimos acá, de la barra estabilizadora, es desacoplable para el momento del quiebre, o si voy a rustiquear, entonces tenga, tenga más quiebre y. Más flex, capacidad de flex. Ok, pero tú la hiciste, tú la hiciste que te permitiera quitarla y acoplarla nuevamente. No como en este, tengo un amigo que me dijo que la quería suspender totalmente. Oiga, qué belleza, qué belleza de vehículo. Como hace, como la misma cara que hace mi, yo la tengo por dentro, lo único es que no la puedo mostrar por acá en vivo, pero te aseguro, te aseguro que tengo, y como me decían los amigos de Panamá, el gatico de Shrek, cuando hace los ojitos así, uf, qué belleza de vehículo, mis respetos de verdad, mis respetos de verdad, un excelente vehículo, pues con excelente motor, excelentes prestaciones, y obviamente tú has obtenido una buena experiencia conduciendo. De verdad, te felicito, te felicito, el Aine, por ese trabajo que has logrado, y obviamente, pues como dicen los amigos de, de Toljip CJ7, es una gran joya, de verdad que sí. Y hemos trabajado bastante, para que, es un carro súper estable, hemos hecho bastantes mejoras, para que no tenga vibraciones, no tenga el bamboleo, que se llama el famoso bamboleo de la muerte, es un carro súper funcional, lo puedo utilizar en autopista tranquilamente, llega rodando siempre a todas partes, que tengo una anécdota muy cómica, que siempre con Larry, Larry, siempre le preguntan, que por qué no montamos fotos y videos, cuando llevamos el carro remolcado a los paseos, y mi carro no va remolcado a ninguna parte, nosotros desde la, nos montamos en la casa, llegamos al lugar del paseo, y pues bueno, hacemos la ruta, o el paseo, lo que sea que vayamos a hacer, y igual retornamos a casa en él. Bueno, aquí nos está preguntando, creo que es el único carro, que es modificado, que va y, y va bien. Mira, aquí nos pregunta, Dalia, Dalián 2, que cómo haces para subirte en el vehículo. Ah, ya te voy a hacer una demostración. Es facilito. Esto es parte de mi día a día, lo hago en no sé cuántas veces antes. ¿Vio? Prendo mi carro y me voy. Acá está por dentro, él es un carro funcional, si voy a rustiquear, se llena de pantanos, pues igual. No tengo, le pegó agua, le pegó la manguera, y listo, y ya vuelve, volvemos a salir. El carro perfecto para abadeos, y para que se llene de agua. Te pregunto una cosa, el Norkel tiene, no le vi el Norkel. ¿Sí tienes el Norkel? No, no tengo. Bueno. No tengo, y no lo hemos considerado, porque con los cauchos tan altos, no creo que vaya a llegar a hundirme. Pero creería, creería que, aparte de ser, darle como la cerecita de pastel al vehículo, pues en cualquier lugar, de pronto, en algún momento, te tocará estar con agua, pues muy al cuello, pues es mejor tenerlo, no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Bueno, porque fíjate, la toma del carburador está a un metro setenta, imagínate, si ya me hundo a un metro setenta, pues, ¿qué te puedo decir? Ya tengo pérdida total. Totalmente, 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 de verdad, te felicito, excelente vehículo, a Carlos también, lo felicito, por ayudarte, por acompañarte, por darte ese ánimo, que marca la diferencia, ¿no? Sí, así es. Disculpa que el internet me fastidió al principio de la entrevista, pero bueno, logramos salir, fíjate que tuvimos que salir a un centro comercial, buscando la señal para poder conversar con ustedes. Pero eso lo hizo diferente, eso lo hizo ameno, eso lo hizo, pues te vimos conduciendo, de las que tuvimos hoy, la única que pudo conducir fuiste tú, y pues date cuenta que esto inclusive marcó la diferencia. Aquí dice tu compadre Larry, que para él subirse, tú le tienes un banquito para que él... Para que se pueda subir. A él le da pena que yo le dé la cola, a él le da pena porque no se baja en ninguna parte, porque dice que no puede, entonces dice, ay, deben meterse conmigo, que ese tipo baja la chama, que no sé qué, entonces es bastante cómico cuando él se monta acá conmigo. No, pero excelente, de verdad, excelente, ha sido hoy un día excepcional, el AINE ha cerrado con un broche de oro espectacular, un vehículo, mejor dicho, sin comparación, un vehículo muy bien de suspensión, muy bien de transmisión, muy bien de motor, muy bien de piloto, muy bien de equipo mecánico, en fin, un equipo con todo, con todo muy, muy bien puesto, como, pues como, como deben ser los equipos, y estamos hablando del AINE, pero detrás del AINE hay muchas, muchas personas, pues que, que hacen que en 24 horas esté listo el Jeep, cuando ella quiere cambiarle, o modificarle algún tipo de, 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 de elemento mecánico. Sí, igual, se trata de pintura, y nos acostamos a la hora que sea, para que el carro salga perfecto. Espectacular, está bien, bueno, para que oiga. Bueno, el AINE, muchas, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por este, espacio, gracias a Carlos, gracias a todos los que hicieron posible, poder tener hoy, esta, esta, esta serie, es solamente la primera temporada, solamente la primera temporada, vamos a tener, por dentro, varias temporadas, para seguir mostrando mujeres, que como tú, que como todas las que han pasado, enmarcan una diferencia, y generan un buen ejemplo, generan inclusive, este, una visión diferente, de las mujeres en los robos. Así es, y bueno, a todas las mujeres, que se animen, al final del día, acompañamos a nuestros esposos, porque muchas mujeres dicen, ay, que, que, que el campo, que los zancudos, que no sé qué, al final, nos integramos unos con los otros, y compartimos los gustos. A mí particularmente, me encanta, estoy esperando que llegue el fin de semana, solamente para salir a pasear, tenemos nuestro compañero, que siempre nos identifican con Larry, si ven el carro, la camioneta de Larry, por ahí solo, preguntan por mí, igual si no ven por ahí sola, a mí preguntan por él, siempre, siempre estamos, somos compañeros de paseo, entonces, yo siempre estoy esperando, que llegue el fin de semana, a ver qué, qué nuevos rumbos vamos a tomar. Bueno, muchas gracias nuevamente, oíste, gracias, gracias de verdad, por este espacio. Saludos, gracias por darme la oportunidad, de compartir con ustedes, un beso. Igual. Bueno, entonces, a continuación, señores, tendremos nuevamente, nuevamente, vuelve con nosotros, Astrid Forero, termina por favor, eso, vuelve nuevamente, Astrid Forero, con nosotros, que nos va a mostrar, el Delta, nos va a mostrar, el Toyota Delta, ya bajaron de la casa, para mostrarnos, un Toyota Delta, que pues no, debe ser famoso, debe ser espectacular, pero entonces, aquí estamos tratando ya, de tener comunicación, ya ahí tenemos, hola Astrid, como nuevamente volvemos. Bien, aquí nos bajamos, a mostrar el Delta, aquí al garaje, porque pues nosotros, y todavía estamos, en cuarentena obligatoria, ¿no? Entonces, no podemos, no podemos salir tan fácil, bueno, estamos aquí con el Delta, aquí está Jorge, que se lo, se va, va a mostrar el Delta, un poco más en detalle. Dale, uff, con razón, estaban pidiendo, ver ese Toyota Delta, santo Dios, ¿qué motor le tiene Jorge? El motor, es un motor, eh, Toyota, diésel, uno caseta, tres mil centímetros, púdicos, eh, tiene, dirección, dirección, full hidráulica, sí, ejes pórticos, sí, a ver si se puede mostrar un poco ahí, ahorita lo muestro, le muestro en la parte de atrás, sí, bloqueo de diferencial, adelante y atrás, tiene Godwinch, espérame, a ver, dale, tranquilo, tranquilo, tómate tu tiempo, ¿qué dimensión las llantas? 37, 12, 50, 17, Maxis, sí, rines Bill Lock, los fabriqué yo mismo, ah, en, en la base de otro rino original, claro, excelente, ¿qué suspensión le tienes, y qué altura tiene a piso? Eh, la altura a piso, eh, digamos, del diferencial a piso, tenemos 43 centímetros de alto, por los ejes pórticos, sí, a ver si los podemos ver ahí, los ejes pórticos, claro que sí, sí, tiene caja de Toyota, tiene caja de Toyota Monjita, sí, de la serie 79, de la larga, suspensión Fox, por acá podemos ver, a ver, aquí está el ancla, ¿qué más vemos por acá? por acá está el compresor, por acá no sé si alcanzan a ver, ahí está el God Winch, Winch de Pax Winch, o Winch de Dios, no sé si, ¿qué alcanzan a ver? Totalmente, eso es como para jalar tractomula, sí, compresor, y acá, no sé si pueden ver, ya hay internamente, acá tenemos un panel de control, donde controlamos, todos los accesorios que tiene el vehículo, en competencia, sus sillas de cubo, ¿en qué competencias han logrado estar? Primero que todo, ¿cómo se llama? porque me imagino que debe tener nombre, ¿no? Junior, se llama Junior, le pusimos así, porque era como el hijo del aro carpati, entonces dijimos, bueno, hagamos el, hagamos el aro carpati, pero más liviano, digamos, con unas modificaciones, ya superando, las desventajas del aro carpati, entonces este, ya como lo pueden ver, pues mucho más eficiente, es más pequeño, podemos ver acá, y de 1.95 centímetros de alto, ¿qué más les digo? Ah, bueno, con este, la primera vez fuimos a Ecuador con este carro, ok, las competencias del 2019, fuimos a Ecuador con este carro en el 2019, en mayo del 2019, y ya en todas las competencias, así por acá, que han habido aquí en Colombia, hemos ido con este carro, y quedamos campeones en el, quedamos campeones en el 2018, quedamos campeones del Offroad Challenge, de Piston Tech, una válida relámpago que hicieron de trial, que nunca habíamos probado el trial, corrimos con este en trial, contra los veteranos, del trial en Colombia, quedamos campeones también, fueron tres válidas, quedamos campeones también, y pues la verdad nos ha ido bien, pues falta hacerle algunas cositas, de pronto, arreglar la dirección, porque la dirección está, la dirección está molestando un poco, se pone dura a veces, la dirección, ahí está, como la bomba de la dirección, sí, ahí la veo, como la bomba no, sino, ah, la suspensión Fox, eso, con el, con el supresor, sí, y acá, los winches están atrás, en la parte posterior del vehículo, tenemos, dos, dos winches, acá podemos ver, una guaya de 60 mil libras, que es una exageración, la verdad, sí, otra guaya de, de 25 mil libras, para el winche eléctrico, para el winche eléctrico, es para el winche mecánico, y ese es básicamente el vehículo, está dotado de todo, permítame decirle, felicitarlo, Junior, Junior es un muy, muy buen vehículo, Toyota Delta, motor 1KZ, pues las transmisiones, la, la, los rines fabricados por usted, y pues denotan, pues que, que como grupo, como equipo, siempre quieren lo mejor, y date cuenta que Astrid está muy, muy enterada, de lo que tiene Junior, y pues obviamente, de seguro hace parte, del proceso, de, de fabricación, y de puesta en marcha, de, de este, de este tipo de, de vehículos. Sí, sí, la verdad, el, el winche también, Jorge lo construyó, Jorge lo fabricó, con muchas piezas, que consiguió, las unió, y logró fabricar el winche, el winche mecánico, pues el winche eléctrico, sí, sí es marca, Red Winch, pero el, Red Winch básico, pero el winche mecánico, sí lo, lo armó él, digamos que tienen muchas partes, que él las ha armado, que, y el diseño del vehículo, también me está diciendo acá, el diseño del vehículo, que pues me acuerdo yo, que él lo dibujó, una vez en un papel, y me pareció curiosísimo, porque estos vehículos, si ustedes, pueden ver, es un, no es un Toyota, como, como de los que sabemos, como los, como el 40, no, no, este es un Delta, como pueden ver, es un Delta Mini Cruiser, este Toyota, es mucho más pequeño, que el Toyota normal, y la verdad, yo cuando vi ese carro, originalito, me pareció muy feo, y muy chiquito, parecía como un Daya, muy chiquito, y dije, no, ese carro es muy feo, como es pequeño, la cabina se le ve como así, como, como más cabina hacia arriba, que hacia los lados, pero mira, date cuenta, lo que han logrado, con Junior ustedes, sí, sí, entonces, bueno, cuando lo vimos en papel, y luego, cuando vi el proyecto, en realidad, pues créeme, que es como, uno plasmar un sueño, y después verlo, y decir, sí, se logró, ay, qué bueno, de verdad, felicitaciones, Astrid, felicitaciones a Jorge, pues porque obviamente, ustedes son los desarrolladores, de sus vehículos, y miren, el nivel de calidad, que logran, que logran, pues en este tipo de, de productos, por ahí nos están pidiendo, ya dos veces nos han pedido, que nos muestren el vehículo blanco, que está delante, ya estamos entrados en gastos, ya pues terminemos de ver, y de descansar el ojo un poco, este día domingo, sí, este es un, es un Toyota, bueno, esta es una Toyota original, sí, es una Toyota Hilux, modelo, 82, modelo 82, originalita, la ciudad que no, no tenemos como, muy buena luz, pero ahí se ve, de las propias, son de las propias, de las que ayudaron, a que la Toyota Hilux, se posicionara, en el mercado, y fuera tomado, como un vehículo, de mucha capacidad, de trabajo, ¿no? Sí, realmente, conseguir esta Toyota, así como está, pues no es fácil, como tú puedes ver, nosotros hemos competido, en esta Toyota, así, en stock, mira aquí, estuvimos en el, Piston Tech, de hecho yo manejé, esta Toyota, con mi mamá, que es una aficionada, mi mamá, mi copiloto, porque desafortunadamente, mi copiloto, Palarias, que es de, de, de cafetero, ella no pudo estar, entonces, mi mamá me dijo, no, pues yo puedo ser la copiloto, y participamos en esa competencia, en este carro, completamente original, completamente original, entonces, sí, stock, es una maravilla de carro, la verdad. Oiga, mis respetos, mis respetos, de verdad, muy, muy contento, con, pues con tu entrevista, con lo que nos has mostrado, con lo que nos has expresado, como les decía hace un momento, felicitaciones a Jorge, felicitaciones a ti, son una pareja, que finalmente mire, todo lo que han logrado, todo lo que han llegado, y de seguro, ese no va a ser el límite, de seguro van a seguir creciendo, como familia, y como equipo off road. Sí, claro que sí, eso sí, ponle la firma. Bueno, muchas gracias, por estar con nosotros, Astrid. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, Jorge. Por el espacio. Gracias por el espacio, y muchas, y pues por la posibilidad. Gracias a ustedes, que nos permitieron hoy, distraernos el ojo, pero de una manera, excepcional. Listo, bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, eso fueron los amigos de Trocha y Gorgojo, la compañera Astrid, Johanna Forero, que estuvo en el RFC, la tuvimos por Colombia, ¿cierto? Y pues hoy, dese cuenta que hoy, gracias a Dios, pudimos tener mujeres excepcionales, esperamos, y repito, que esta no sea la primera temporada, de las chicas superpoderosas, espero poder seguir replicando, y podemos poder, que me permitan, poder seguir mostrando, las capacidades que tienen las mujeres, las experiencias que tienen las mujeres, y todo lo importante, que han logrado en este mundo. Sí, me parece también, indispensable, demostrar hoy los hombres, los hombres que están conectados, a este envío, demostrar que son cero machistas, y que le están apostando a las mujeres, y cómo lo vamos a hacer, siguiendo a todas las niñas, que estuvieron presentes en este en vivo, que nos dieron una tarde, súper, súper, súper agradable. Entonces les recordamos, las páginas, de Instagram, de estas niñas, que son, arroba meli, punto, dlgd, arroba lady, dilaura, punto cruz, arroba, tribe, adventure, guión bajo, pti, arroba, rossi, rossier, petro, petroceri, rossi, petroceri, sí, tina, arroba, tina, offroad, por panamá, por colombia, tuvimos a, arroba, mildred, guión bajo, astrid, guión bajo, urrea, tuvimos también a astrid, yohana forero, que es, arroba, astrid, punto, j, punto, forero, tuvimos por Venezuela, a joli ramírez, que aparece como las carcassians, las carcassians, 4WD, y a elaine, medrano, la chica del willy, que es, arroba, elaine, guión bajo, 4x4, gracias a todos los que estuvieron conectados, recuerden que mañana a las 3 pm, tenemos un en vivo, un insight, con ATV Adventure, nuestro copresentador va a ser, ATV Medellín, el amigo Dani Fernández, entonces vamos a tener un insight, UTV, Cuatrimotos, con un distribuidor de canal, entonces va a estar excepcional, se van a rifar unos bonos, se van a entregar unos bonos, para la pista Offroad Park, que queda en San Pedro de los Milagros, acá cerca de Medellín, entonces los esperamos mañana, a las 3 pm de la tarde, amigos, nuevamente mil gracias, por habernos acompañado, gracias también, y no por menos, al amigo, al amigo Leo Aranguren, al amigo Cheito Gómez, de República Dominicana, al amigo Toti Palma, de Panamá, al amigo Federico Escobar, de Colombia, al amigo Rafa Gascón, de Venezuela, que son los que presentan, los copresentadores, y los que pudieron hacer posible, que hoy les trajéramos, a estas mujeres, tan excepcionales, excepcionales, en este en vivo, saludos a Luis Humberto Gordon, a Lady Laura Cruz, a los amigos de Aventuras 4x4 Colombia, que nos están enviando, unas felicitaciones, de verdad, las felicitaciones, sean para las personas, que pasan por acá, que son las que nos permiten, son las que nos permiten, llegar a ustedes, y mostrarles un buen contenido, nos hemos preocupado, por llevarles contenidos agradables, contenidos diferentes, y que de una u otra forma, nos acerquen mucho más, el off road, y que para que cuando salgamos, de esta pandemia, con el favor de Dios, podamos llevar a cabo, muchos sueños, que inclusive teníamos atrasados, aquí saludo a los amigos de Rústico, 4x4 Venezuela, que nos dicen que sigamos así, gracias a ustedes, repito, gracias a sus sugerencias, es que nosotros podemos llegar, a estos en vivos, de esta manera, a estos en vivos, con este tipo de contenido, y repito, espero que no sea el último, y que mi Dios nos permita, seguir llegando hacia ustedes, amigos, se despidió, Iván Benítez de Sabanero Offroad, y Jamie Romero, entonces muchas gracias, por habernos acompañado, chao, chao, chao.